El próximo año vamos para 200.000 viviendas el próximo año, esa es la meta. Y ya, bueno, el terreno lo tenemos, el financiamiento lo tenemos. Tenemos en cuenta las viviendas públicas ya proyectadas por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana en su plan de vivienda para el alquiler asequible. En los próximos años vamos a habilitar 183.000 viviendas de titularidad pública para el alquiler. Repito, 183.000 pisos protegidos para el alquiler. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Ya lo han visto amigos, todos los dictadores se parecen y todos hacen la misma promesa. La misma promesa que hizo Castro la hizo Chávez y la misma la hace Pedro Sánchez. Es vender humo, engañar a la población y sobre todo no hablar de los problemas reales. Porque verdaderamente de lo que tenemos que hablar es que la ley de vivienda de España es una auténtica ley para proteger a aquellos que vulneran la ley, precisamente a los ocupas. Porque con esta ley de vivienda, amigos, acaban de destruir la propiedad privada. Tenemos que hablar de muchísimas cosas porque tenemos un gobierno que hace de las suyas y concretamente está haciendo una labor muy destructiva en el tema de las presas. Es increíble que todavía haya medios de comunicación que se dediquen a defender el gobierno y a insultar o a faltar el respeto a aquellos medios que básicamente lo denuncian. España está viviendo una de sus peores sequías. España en breve va a entrar ya en unas temperaturas que empezarán a haber muchos incendios. ¿Sánchez ha limpiado el campo para que no haya incendios? No lo ha limpiado. ¿Sánchez ante la sequía ha tomado alguna medida? No lo ha tomado. ¿Cuál es la medida de Sánchez? Ir destruyendo los pantanos y las presas. ¿Y cuál es el argumento de los medios de comunicación de ultraizquierda que defienden al sátrapa de la Moncloa? Pues que tenemos, que tenemos muchos pantanos, oiga. Que tenemos muchos que se pueden más o menos que destrozar. Porque claro, el argumento de los ecologistas es que hay que dejar el cauce natural del río. Pero oiga, es que si no retenemos el agua, España es un país que siempre ha habido sequía. Si no retenemos el agua vamos a tener problemas de sequía. Y no va a haber agua ni para la agricultura ni para los seres humanos. Pero miren lo que dice nuestro amigo Risto en su programa de Todo Mentira. Más o menos, primero fíjese, salgo yo en una imagen y me pone las palabras de un tuit, de un tipo que a él le directamente le tapa la cara. Como si esas palabras las hubiera dicho yo. Y luego directamente justifica, en el programa de Risto Mejide, todos mentiras justifican la destrucción, la destrucción de presas y de presillas, porque hay muchas en España. Veanlo. Sánchez ha destruido 256 presas y embalses. Sin lluvia no hay agua, sin presas y embalses menos. Y sin agua no hay agricultura ni ganadería. Sánchez y los de la Agenda 2030 son la peste en España. Mensajes como este que adjuntan vídeos de algunos pseudomedios en Internet. El vídeo de la destrucción de pantallones desde el año 2021. Donde aparecen imágenes de demoliciones de presas que se hicieron antes incluso de que Pedro Sánchez llegara a la presidencia del gobierno en 2018. Como esta, que comenzó el 11 de abril de ese año. Los socialistas llegarían a Moncloa dos meses después tras la moción de censura a Rajoy. Son varios los puntos en España donde vecinos y agricultores se oponen a estos derribos. Vecinos contra el derribo de la presa de la central nuclear inacabada de Valdecaballeros. Es nuestro sitio de paz. Que no nos lo quiten. El debate está entre los que dicen que su derribo es una temeridad en época de sequía y los que defienden que el daño que se está haciendo al ecosistema no puede continuar. España está a la cabeza en la Unión Europea. El número de embalses tiene más de 1.200, una cantidad extraordinaria de pequeñas presas y azudes. Los ecólogos aseguran que los ríos en España están repletos de obstáculos. En nuestro país hay más de 170.000 obstáculos, casi uno por kilómetro de río, que impiden que la corriente pueda fluir libremente. En 2021 se destruyeron 108 de estas barreras fluviales. Otros países están haciendo lo mismo, pero a un ritmo mucho menor. Los siguientes en la lista son Suecia con 40 demoliciones y Francia con 39. Pues ya lo tenemos. Más o menos que están destruyendo presas y que como hay muchas en España, pues no ha pasado nada. Porque hay otros países que también lo están haciendo. Pero claro, ustedes saben cómo llueve en Francia. Ustedes saben en el caudal que lleva los ríos de Francia, que son muchísimo más grandes que los españoles. Ustedes saben que en España hay un problema con las lluvias. Que en unas zonas llueve mucho y en otras llueve poco. ¿Y por qué se hizo tantos pantanos, sobre todo en la época del general Franco? Por una sencilla razón. Por el problema que tiene España de la pertinaz sequía. A ver si se enteran estos tipos. Pero claro, no se puede decir nada. Porque ya te faltan al respeto o te empiezan a insultar para desacreditarle. Y ponen que si un vídeo de una presa de 2018. Ese vídeo simplemente es para ilustrar la noticia. Lo importante son los datos. Y son 256 presas que ha destruido Sánchez durante su gobierno. Y por supuesto que puede ser presas que a lo mejor no tenga utilidad. O que haya que arreglarlas o destruir. Pero es que no hay un plan alternativo. ¿Qué agua vamos a beber? Amigos, si se acaban con las presas. Esta es la realidad. Y la realidad, amigos, es que es muy tozuda. Y ante una sequía, en vez de ver cómo se toman medidas para acabar con esta sequía. Cómo se hacen obras hidráulicas para que haya más agua y que retener más el agua. Pues directamente estos salen con el ataque e incluso personal diciendo que dices palabras que no se dicen. Pero en definitiva hoy tenemos un programón, amigos. Y no se pueden perder este programón. Porque, atención, la última de Pedro Sánchez. La fundación de Sánchez, la que está vinculada con la trama de Tito Berni. Atención, que dio un plan. Que dio 15 millones de euros para un plan. De tema de la droga a la narcodictadura de Venezuela relacionado con el cárter de los cinco soles. Se lo repito. La fundación de Sánchez, la relacionada con la trama de Tito Berni. Le dio 15 millones de euros a la narcodictadura de Venezuela para luchar contra la droga. Recordad que esa narcodictadura está relacionada, según los Estados Unidos, con el cárter de los cinco soles. Exactamente. Así me quedé yo cuando leo la noticia, amigos. Y también hablaremos de Petro, de ese tiparraco que ha llegado aquí a España después de insultarla por activa y por pasiva. Y como prácticamente todo el Congreso le aplaudía menos los miembros de voz. Desde aquí, un fuerte aplauso por esa decisión. Por lo menos alguien tuvo dignidad de salirse del Congreso de Diputados ante este infame terrorista. Y como no, hablaremos de lo que le pasa a Biden y la investigación que está haciendo el FBI sobre él. Y como siempre les digo, con nosotros estarán los mejores. Con nosotros estará el gran Roberto Centeno. En el programa de hoy también estará Fernando Martínez Dalmao. A Fernando Martínez Dalmao se nos une nuestro querido Rubén Tamboleo junto a José Antonio Vera. Y también estará, como siempre, desde los Estados Unidos de América, nuestra musa. La musa del mundo al rojo, Mabel Petit. Y recordarles que nos pueden ver la TDT en diferentes zonas de España, Madrid, Valencia, Galicia, Aragón, Sevilla y las Canarias. También nos pueden ver a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, en Youtube, en Distrito TV. Está aquí un fuerte abrazo para nuestra querida Mari Carmen y sus guerreros. Recordarles que nos pueden ver a través de cualquier teléfono móvil. Ustedes se van a la tienda del teléfono móvil y se descargan la aplicación de Distrito TV. Si tienen también un televisor inteligente, pues hacen lo mismo. Se van al Counter Store y se baja la aplicación de Distrito TV. Y si no tienen un televisor inteligente, pues pueden comprar un Fight TV Stick que sea compatible para Amazon, Google y Xiaomi. Y hacen exactamente lo mismo. Y para todos los amigos de Estados Unidos, pues que nos vean a través de Roku. Y amigos, estamos en una España, en una España donde cada día vemos a tontos, muy tontos y rematadamente tontos. Y eso lo digo por lo que pasó el famoso 2 de mayo con el señor Bolaños. El señor Bolaños, un tipo que es un sectario, pues quiso reventar el 2 de mayo. Pero lo importante es lo que hizo Bolaños el 2 de mayo. No, lo importante es que Sánchez durante 3 o 4 días hizo que nadie hablara de los verdaderos problemas de España. Nadie habló de que España ahora mismo es el país con más paro de la Unión Europea y que está creciendo de forma exponencial. Nadie habló de que nos están embargando bienes en el extranjero porque no pagamos. Porque no pagamos. Nadie habló, amigos, y nadie hablará de los 100 violadores que han salido a la calle. Y de los más de mil que se han beneficiado, de los beneficios penitenciarios, de la ley del sí o sí. Nadie habló, y nadie va a hablar, de que Europa le ha dado un auténtico guantazo a Sánchez con su modificación de la ley de la perivindicación y la malversación que hizo con los golpistas. Todo esto son bombas de humo que hace que Sánchez pase caminando tranquilamente. Y en España los problemas cada día son más acuiciantes. Nos visitó un tiparraco llamado Petro. Un tipo que ha insultado a España día sí, día también. Un tipo relacionado con la guerrilla, narcoguerrilla colombiana. Un arrogante, maleducado, que ni siquiera cumple las normas de etiqueta. Y va al Congreso de los Diputados y dice directamente que más o menos, dice la señora Batet, que es un ejemplo de todos los cambios que ha hecho logrado en Colombia. Yo le voy a decir a la señora Batet, y es que ya está bien, ¿qué cambios ha logrado Petro en Colombia? Que cambios para bien, para mal muchos. Porque este es el mismo que decía que había que derogar el código penal, así se acababa con los delitos. Con los que cometieran delitos se acababa. Ahora, luego esa gente no se podría juzgar porque no habría delitos que juzgar porque no habría código penal. Este es Petro, el que dice que el muro de Berlín cayó en el año 93. O el que defiende directamente la producción de cocaína y dice que el carbón es más peligroso que la cocaína. Y van todos al Congreso a aplaudirle. Menos exactamente, menos a Bascal y su grupo, que se salieron. Pero todos los demás aplaudiéndole, que es ridículo. O sea, no hay dignidad en este país. Y luego una recepción oficial del rey, después de insultar a España como insulta a este tipo, que no guarda ni las formas. Usted se invita a una fiesta, o viene en frac, o no entra. Y se le da una lección a estos mequetreces, que son unos mequetreces, amigos. Que son unos dictadazuelos de tercera. Pero aquí da lo mismo. Porque claro, si Petro es un narcoterrorista, nosotros tenemos como socios de gobierno también a filoterroristas de Bildu. Nosotros tenemos también como socios de gobiernos a golpistas, tenemos a los marxistas aliados de Petro. Entonces claro, decimos, ¿qué está pasando en Hispanoamérica? No, no, no. ¿Qué está pasando en Hispanoamérica y en España? Y la situación se pone cada día más difícil. Y ojo, y ojo a esta noticia, que es importante. Porque el señor Rajoy se ha reunido con jueces y fiscales. Y atención, que en esa reunión se dijeron cosas muy importantes. ¿Va a haber limpieza en las próximas elecciones? Eso fue muy importante. ¿Por qué el señor Fijó empieza a preocuparse ya de la limpieza de las próximas elecciones? Atención, porque ya lo dijimos, los datos indican que Pedro Sánchez puede hacer una de las suyas. Ahora vamos del control del CIS. ¿Qué se necesita para dar un pucherazo? Control del CIS, control del INE, control de Correos, control de Indra, control del Tribunal Constitucional. Y, por supuesto, que la ley electoral no se cumpla, como se lleva sin cumplir en muchísimos años. Entonces Sánchez tiene todo para hacer ese pucherazo. Y claro que las encuestas le da a la derecha que va a ganar. Pero ustedes se creen que un tipo, cuyos socios son la basura política del mundo, que ha llegado al poder sin importar hacer cualquier tipo de tropelías, que ha sido capaz de desenterrar a los muertos, que ha sido capaz de hacer una ley de vivienda contra los propietarios y contra la propiedad privada, que ha acogido y legalmente nos ha metido a las casas, incumpliendo los derechos fundamentales. Un tipo que pacta con golpistas, que les ha dado indultos. Un tipo que cambia la ley de malversación, que da indultos, amigos, a todos los corruptos. ¿Ustedes se creen que se va a parar ahí? ¿Que se va a parar en hacer unas elecciones limpias? Pues yo creo que no. Y ustedes también lo creen. Amigos, lo que pase en España de hoy en adelante, seremos todos responsables. Porque estamos avisados, sabemos quién es Pedro Sánchez, sabemos quién está detrás de Pedro Sánchez, y las instituciones en España no es que estén debilitadas, es que directamente están prostituidas por Sánchez y sus secuaces. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Como se dice aquí en España, otra de gambas, y otra de gambas nos referimos a otro caso de corrupción del Partido Socialista. En Canarias, mire lo que dice esta noticia. Nuevos audios desvelan otra trama del Partido Socialista en Canarias. Hay un pelotazo de 12 millones. The OGTIP desvela los audios inéditos que destapan presuntas extorsiones a empresarios para que pagasen mordidas en el tercer mayor municipio de la isla de Tenerife. Conversaciones entre exconcejales del Partido Socialista Obrero Español que narran una supuesta trama urbanística en Arona, de la que serían conocedores desde el año 2020. El presidente autonómico, Ángel Víctor Torres, el máximo responsable del cabildo de Tenerife, Pedro Martín, e incluso varios responsables del PSOE federal, entre otros, el actual número 3 del partido, Santos Cerdán, y el flamante ministro de Industria, Turismo y Comercio, Héctor Gómez. Los protagonistas de esta supuesta trama son distintos a los del conocido como caso Mediador o caso Tito Berni, pero utilizan un modo superante y similar. Los audios a los que ha tenido acceso The OGTIP revelan también las presiones y comisiones exigidas a empresarios extranjeros por parte de intermediarios presuntamente vinculados al actual alcalde de Arona y candidato del Partido Socialista Obrero Español en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo, José Julián Mena. Un político que, pese a enfrentarse al partido hace dos años y ser expulsado inicialmente por Ferrat, va a repetir como aspirante alcalde en el quinto mayor municipio de Canarias y uno de los centros turísticos por excelencia de la región. Las grabaciones describen la asistencia de un presunto entramado del que formarían parte también la hermana del alcalde, uno de sus principales asesores, Nicolás Jorge, y un abogado vinculado al PSOE y a un reconocido empresario hotelero de la isla. Se habla de comisiones del 5% de pagos de 50.000 euros a cada empresario a cambio de comenzar los trámites para la obtención de licencias o para desbloquear proyectos urbanísticos paralizados. Esto sigue sumando. Yo creo que lo que está pasando en las Islas Canarias, que están perdidas de la mano de Dios, todo hay que decirlo, que ahí no hay justicia y la poca justicia, los pocos jueces que tienen valor a hacer justicia se la juegan, porque hay auténticas mafias, hay que decirlo, que hay que tener mucho valor y donde los casos de corrupción están saliendo por todos los lados. Decíamos que Andalucía era la capital de la corrupción, no, no, la capital de la corrupción parece que es las Islas Canarias. ¿Y quién está detrás de ese gran barco llamado corrupción capitanándolo? El Partido Socialista, como siempre, no podía faltar. Y además actúan de la misma forma, la misma forma, el mismo modo superanti. Mordidas para que le den licencias, en el otro lado mordidas para que me den contratos, mordidas para que me den subvenciones, mordidas, 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 mordidas. Y esas mordidas, si estaban todos los miembros del Partido Socialista o bastantes miembros del Partido Socialista enterados, incluso el número 3, el señor Cerda, pues amigos, en esa mordidas todos, presuntamente, pueden que pillen de aquí y de allí a allí para hacer presuntamente una financiación de partidos. Vamos a continuar y vamos a continuar con la noticia que nos habla que la Fundación de Sánchez, ligada a Tito Berni, coordina un plan antidrogas de 15 millones con la narcodictadura de Venezuela. Ojo al dato. O sea, sí. Venezuela, una narcodictadura relacionada con el cárter de los 5 soles. El cárter de los 5 soles, que está investigado por la DEA en los Estados Unidos. Y coge la Fundación de Sánchez y hace un plan de drogas con una narcodictadura con los mismos que trafican con drogas. ¿Se lo pueden creer ustedes? ¿Tiene esto algún sentido? Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido José Antonio Vera. Don José Antonio, ¿cómo está usted? Buenas noches, don Jesús. Estupendamente bien. Don José Antonio, esto es de Aurora Boreal, ¿no? O sea, que se esté dando 15 millones de euros a una narcodictadura para que haya un plan de drogas. Pero ojo, que en ese plan de drogas también están metidos otros países relacionados con el crimen organizado, en este caso, Bolivia, Colombia, Argentina, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, si efectivamente fuese lo que tendría que ser, pues no estamos hablando de cantidades de dinero menores, sino de cantidades muy importantes. Si fuese un plan para evitar que la juventud de estos países cayera en manos de las drogas, pues hombre, en fin, todo podría estar justificado. El único problema es que la Fundación la Fundación Iberoamericana, que depende del gobierno directamente del gobierno de España, en la que están representados pues varios ministros, entre ellas nada menos que la vicepresidenta primera, la ministra de Justicia, Pilar Job, el ministro exterior de Salvares, la famosa secretaria de Estado para la Igualdad, la famosa Rodríguez Pane y otros muchos secretarios de Estado, aparte, por cierto, del Tito Berni, ¿no? Y toda su estructura de miembros de la Guardia Civil y sobre todo el general que está más implicado en los casos del Tito Berni, ¿no? Bueno, claro, esa fundación está bajo sospecha porque mueve muchísimo dinero, mueve bastante dinero, no solamente de los fondos de España, no solamente de fondos que hemos aportado todos los ciudadanos a través de nuestros impuestos al Ministerio de Hacienda, sino que además son fondos de la Unión Europea. Entonces, lo que ya se ha visto ahí por parte de la Unión Europea, porque está haciendo una investigación muy exhaustiva al respecto y también la Fiscalía en España, diferentes instancias judiciales están haciendo una investigación, es que, ojo, vamos a ver si estos dineros, que, como digo, no son menores, son unas cantidades muy relevantes, se están utilizando como es debido o, sin embargo, están sirviendo para canalizar quién sabe si determinado tipo de financiaciones ilegales, etcétera, etcétera. Por eso, claro, si esto fuese absolutamente limpio desde el punto de vista de que lo que vamos a hacer es un plan para evitar que la juventud en Venezuela caiga en manos de la droga, que, fíjese usted, en cualquier caso, esto nos da un poco la risa porque, aunque sea mucho dinero para España, el problema de la droga en Venezuela no se solventa con el dinero de la fundación hispanoamericana o iberoamericana. Haría falta muchísimo más dinero para solventar ese problema. Todo lo importante es salir de esta fundación. Haría falta acabar con el gobierno de allí que está relacionado directamente con el narcotráfico. Claro, con el narcotráfico porque está siendo investigado por la DEA, está siendo investigado por Estados Unidos y por numerosos casos en los que parece que los grandes narcotraficantes aportan dinero directamente a las instancias oficiales pertinentes que en este momento no tenemos claro cuáles son pero que sí que hay muchas referencias por esa investigación que parte de los Estados Unidos sobre esa vinculación muy directa entre la narcodictadura del señor Maduro y efectivamente los narcotraficantes. Como, por cierto, ocurre ahora también en el caso de Colombia desde que ha llegado al poder del señor Petro. Pues vamos a continuar porque la Unión Europea le da un auténtico revolcón a Pedro Sánchez y dice esta noticia lo siguiente, dice que Europa ve indicios de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias en el trato de la fundación de Sánchez a Tito Berni. Con la firma de los fiscales europeos delegados Antonio Zárate Conde y Olga Muñoz Mota la Fiscalía Europea en Madrid ha contestado efectivamente que los contratos cerrados entre la trama de Tito Berni y la Fundación Internacional Iberoamericana dependiente del gobierno de Pedro Sánchez albergan indicios delictivos. Los hechos abocados podrían ser indiciariamente constitutivos de delitos de cohecho artículo 419 y siguiente del código penal prevaricación artículos 404 del código penal y tráfico de influencias 428 y siguiente del código penal sin perjuicio de las correspondientes calificación jurídica en el momento procesal oportuno y a la vista del resultado de la completa instrucción del procedimiento. Señor Vera esto se pone cada vez más caliente no solo le damos dinero a la narcodictadura para que intente luchar contra ella misma aparte Europa como hay fondos europeos a entrar a la fiscalía y ve indicios claros de delito todo esto hay que sumarlo que el general de la Guardia Civil al parecer va a salir de prisión de la prisión provisional y al parecer pues eso lo ha hecho la audiencia nacional este general es muy amigo de Marlaska y esto podría terminar en una oída estilo Roland si vamos uniendo todo cómo es posible que el general salga que el Tito Berni no esté en prisión provisional y que aquí no entre nadie a la cárcel cuando ya hay muchísimos indicios y esto puede significar que la gente que está afuera rompa las pruebas o acabe con las pruebas Sí es que claro ¿usted se acuerda de aquella entrevista que hizo que le hicieron a Pedro Sánchez en una campaña electoral por parte de Radio Nacional de España y hablando de diferentes causas sobre todo de las catalanas el señor Sánchez se preguntaba bueno ¿y de quién depende la fiscalía? y el entrevistador que era un profesional de Radio Nacional de España pues le dijo del gobierno y él dijo pues ya está vale pues entonces hay algunas cosas que de esa manera se podrían explicar si la fiscalía depende del gobierno y toda la investigación o buena parte de la investigación va a depender de que la fiscalía denuncie o que tire de la cuerda para ver qué es lo que hay ahí al margen de que el juez encargado pues efectivamente decida instruir en ese sentido va a depender mucho de la actuación de la fiscalía para que salgan adelante estos casos que son muy sensibles y que bueno ahora mismo tienen el foco afortunadamente sí que tienen el foco en la fiscalía europea claro uno se pregunta y dice bueno ¿y por qué el señor Tito Berni que era un diputado pues normal y corriente de Fuerteventura por las Islas Canarias en el Congreso de los Diputados estaba en esa fundación internacional iberoamericana tan relevante que maneja fondos tan importantes fondos que no solamente son de España sino que muchas ocasiones vienen de la Unión Europea cómo es que estaba ahí en esa fundación y luego resulta que hay ramificaciones según se están saliendo a la luz pública por parte de las están dando a conocer medios que están investigando todo esto que está sucediendo como que hay diario y otros bueno pues se está viendo que efectivamente hay ramificaciones porque la financiación que salía de la fundación internacional iberoamericana pues estaba llegando a proyectos estrambóticos en el Sahel y ahora pues efectivamente como también se está viendo en Latinoamérica etcétera etcétera bueno pues ahí está metido el Tito Berni hace tiempo que no sabíamos nada del Tito Berni después de que surgiera toda aquella información aquel volumen de información tan terrible mezcla de prostitución Viagra y favores a empresarios etcétera etcétera pero que ahora salga su nombre y salga en estas investigaciones que yo creo que la Fiscalía Europea sí que tiene interés en que sigan adelante ¿por qué? pues porque hay dinero de la Unión Europea que está siendo utilizado por esa fundación para proyectos que tienen que ser esclarecidos y de momento no lo están por parte de esa trama vinculada al Tito Berni por parte de esos guardias civiles que el general de la Guardia Civil que está vinculado al Tito Berni que es amigo de Marlaska pero también con otros ¿Se imagina usted don José otro Rolán con ese general después de que la Audiencia Nacional la haya sacado a la calle? ¿Se imagina otro caso Rolán? porque hay que decir que el general y Marlaska son íntimos amigos y si se bueno y escaparse lo tiene bastante fácil Sí lo tiene bastante fácil la verdad es que dejaría al ministro en una situación muy delicada no creo no creo que se le ocurra más bien entiendo que lo que van a intentar es dejar que el tiempo pase que las ya saben cómo funciona esto en ocasiones las investigaciones se ralentizan y se van perdiendo entre los trámites mes a mes etcétera y al final si te he visto no me acuerdo yo creo que más bien esa puede ser la estrategia más que esa otra que ciertamente siendo amigo como es del señor Marlaska le iba a dejar en una situación muy delicada al ministro del interior vamos a continuar y quiero contarle que Pedro Sánchez prepara prepara esa nacionalización masiva de extranjeros de exiliados en Hispanoamérica pero atención que dice la noticia lo siguiente Sánchez nacionalizará de urgencia a los supuestos nietos de las brigadas internacionales para que voten el gobierno acelera la concesión de la nacionalidad express a los descendientes de los integrantes de las llamadas brigadas internacionales decenas de miles de voluntarios extranjeros que participaron en la guerra civil en apoyo al ejército republicano el consejo de ministros ha autorizado al ministerio de justicia la tramitación urgente del real decreto que reconocerá la nacionalidad a los hijos y nietos de estos brigadistas tal y como figura la autodenominada ley de memoria histórica estamos hablando aproximadamente de unos 35.000 voluntarios de las brigadas internacionales hay que recordar que las brigadas internacionales era el ejército de Stalin aquí en España que lo reclutó la Comité dirigida por Stalin y que estos señores vinieron aquí a matar españoles en nombre de esa gran democracia comunista que era la Unión de República Socialista Soviética yo pondría primero en duda que a las brigadas internacionales se les diera la nacionalidad a los brigadistas que vinieron a matar españoles pero que encima se les premie a los hijos y a los nietos esto ya es el colmo ¿no? Claro es que todo esto don Jesús en fin ya sabe a qué se debe que es que hay emergencia porque los resultados de las encuestas en las elecciones eran muy mal y entonces hay que tratar de hacer todo lo que se pueda para salvar los muebles en el último minuto y se supone que bueno dando la nacionalidad que ya ve usted ni siquiera probablemente estuviera justificada que se diera a personas como los propios brigadistas que eran unos 35.000 y que en muchísimos casos no tendrían probablemente ni idea de lo que era la lengua española que siempre se ha considerado que es un elemento fundamental para que para que se dé la nacionalidad pues a a un extranjero ¿no? Pero bueno aquí se les da porque como eran de izquierdas y lo que hacen falta son votos de izquierda se supone que estas personas que son sus hijos en algún caso y la mayor parte de las veces sus nietos y fíjese nietos los que pueda haber ¿no? O sea podemos estar hablando es que yo creo que la oposición los diferentes partidos de la oposición tendrían que presionar en ese sentido pedir información en ese sentido para saber cuántas personas pueden ser afectadas en todo el mundo particularmente en Europa pero en todo el mundo por este plan de conceder la nacionalidad española y por tanto derecho a voto de una forma urgente porque eso se va a hacer por la vía express ya mire usted también que igual es la urgencia que obliga a hacer esto sino las elecciones no hay ninguna urgencia que nos lleve o que obligue a que se tenga que dar la nacionalidad a personas que por otra parte en muchos casos imagínese que son rusos que son nietos de combatientes rusos que vinieron aquí que igual ni los propios combatientes había en español sus hijos menos y los nietos ya no le digo nada probablemente nada de nada y entonces se van a encontrar de la noche a la mañana con la posibilidad bueno claro en el caso si fueran rusos y de esto lo he dicho pues al voleo por decir algo se van a encontrar con el regalo de que tal como está la situación entre Ucrania y Rusia pues les iba a venir de maravilla venirse a España con nacionalidad otra cosa es que tuvieran trabajo pero bueno todo esto todo esto es sinceramente un despropósito no se hace no se hace con la con los vinculados al denominado bando nacional se hace solamente con los brigadistas internacionales que eran comunistas que eran socialistas que eran anarquistas que se supone que por tanto van a votar o a Podemos o a Esquerra Republicana o al PSOE o vaya usted a saber porque a saber estos nietos de los brigadistas que es lo que piensan primero de la política segundo si saben algo de España y tantas y tantas cosas a mi parece que es un despropósito y lo que no entiendo de verdad es que como este tipo de cosas se pueden hacer de una forma tan arbitraria tan rápida por parte del gobierno sin que la oposición esté ahí presionando pidiendo información llevando el tema donde haga falta incluidos los tribunales porque al final se va se va a conseguir y ellos pensarán que efectivamente de esos 35.000 pues habrá por lo menos más de 35.000 hijos y nietos imagínese usted estaremos hablando de 100 150.000 200.000 personas a saber ¿no? cuántas pueden ser que muchos de ellos incluso por lo que sea puramente señal de agradecimiento le podría votar al actual gobierno socialista exactamente ya para terminar señor Vera quiero leerle la siguiente noticia dice que Bruselas obligará al gobierno a endurecer las penas por malvesación que ha rebajado a petición de Esquerra Republicana ha dicho Bruselas que pide que las inflaciones referidas a la malvesación tráfico de influencias y cohecho sean castigadas con penas de cárcel de una duración máxima de al menos 5 años un suelo para la pena máxima de cada delito que en el caso de España supondría endurecer los dos tipos atenuados creados con la última reforma dicha reforma que entró en vigor el pasado 12 de enero mantuvo el tipo tradicional de malvesación en el artículo 432 con las mismas penas de 2 a 12 años de cárcel y 6 a 20 años de inhabilitación pero prescindiendo precisando que de haber ánimo de lucro cuando la autoridad o funcionario público se apropiare o consintiere que un tercero con igual ánimo se apropie del patrimonio público que tenga a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas claro aquí hicieron esa reforma diciendo bueno si yo soy el presidente de Andalucía y yo no me lucro pero dejo a mis amigos lucrarme digamos que tendrá usted un atenuante y le ha dicho Europa le ha dicho Europa claramente que si España que está recibiendo fondos europeos los fondos europeos para supuestamente levantar el país pues esto es digamos un aloa a que los corruptos roben esos fondos europeos y no se tengan un control claro de esos políticos corruptos o supuestamente corruptos si bueno esto es una les ha salido el tiro por la culata como se dice usualmente porque claro esta es una ley que como usted sabe y todo el mundo sabe en España se hizo ad hoc para que pudieran ser escarcelados de inmediato y quedaran además sin ningún tipo de responsabilidad desde el punto de vista de la inhabilitación los afectados por el golpe de Cataluña el golpe de Estado en Cataluña los independentistas y sin embargo al final se han encontrado con dos bofetadas bien gordas la primera ha sido promovida por el juez Llarena y respaldada por el Tribunal Supremo en el sentido de que se hay que distinguir de una forma bien clara lo que es como decía el decreto ley efectivamente pues hay unas personas que se van al dinero para sí mismos y otros que son simplemente pues que a lo mejor una partida que está destinada a pues no sé imagínese a infraestructuras pues se dedica a administración pública es decir se desvía ese dinero de un lado a otro vale entonces en este último caso era una cosa absolutamente menor y es lo que afectaba a los golpistas de la Generalitat de Cataluña y lo otro sí que era una cosa mayor ya Llanera y el Supremo dijeron que cuidado mucho cuidado porque en realidad usted lo que está haciendo estos que eran una cosa menor cuando desviaban fondos de una administración a otra o de una partida a otra de la administración usted se está apropiando de esos fondos se los está apropiando y los está cogiendo luego lo está colocando donde a usted le parece oportuno que en este caso es una causa ilegal y por ese mismo ya ya habían destrozado toda la 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 estrategia promovida por ese decreto ley promovida por Esquerra Republicana y respaldado por el Gobierno Socialista esta es la primera bofetada pero esta segunda es todavía aún mayor porque lo que se viene a decir es que esto que ustedes han legislado no puede ser así porque efectivamente hay un riesgo un riesgo evidente mucho del dinero que España está utilizando ahora dentro de las administraciones públicas tanto locales como generales como autonómicas como provinciales ese es dinero directamente que ha venido de Europa y por tanto Europa quiere saber a qué se destina ese dinero y lo que dice Europa es que si ese dinero se malversa sea del tipo que sea la pena mínima no puede ser inferior a cinco años por tanto toda esa legislación que ha hecho el Gobierno Socialista y con la que pretendía favorecer a los de Esquerra Republicana se les viene absolutamente abajo por la doble bofetada que por una parte le ha pegado la justicia española el juez Llarena y el Supremo y ahora en este caso las administraciones europeas a las que se van a tener que amoldar ahora bien le digo una cosa para concluir a Sánchez de esto le ha servido mucho porque le sirvió para salvar los presupuestos en un momento dado y ahora pues ya el problema lo tiene Esquerra Republicana ellos se quitan de en medio Pues don José Antonio Vera muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo reciba usted un gran saludo Un fuerte abrazo y hasta la próxima semana Hasta la próxima semana y vamos a continuar amigos y vamos a continuar y permítanme que presente a nuestro querido Fernando Martínez Don Fernando ¿Cómo está usted? Buenas noches a todos vosotros muy bien Don Fernando que ¿Qué opina usted de la situación que está en España con el tema de la sequía y de la destrucción de pantanos? Bueno peor no lo podemos hacer esto es evidente el problema es absolutamente todos los gobiernos que llevamos desde la transición que no tienen un plan hidrográfico nacional que no han acometido precisamente la construcción de más pantanos de no haber estudiado cuáles son las cuencas que son más en caso de sequía se iban a desecar y en este momento lo que estamos haciendo pues es absolutamente lo contrario de lo que deberíamos hacer evidentemente acabando con las presas con las presillas y con los pantanos pequeños en este momento tenemos problemas de desecación en gran parte de España problemas de lluvia evidentemente siempre hemos hablado de la pertina sequía pero nunca hemos hecho absolutamente nada bueno antes sí se hacía pero de otra manera evidentemente estamos en el siglo XXI y necesitamos un plan nacional hidrográfico donde compense la España húmeda con la España seca donde de verdad tengamos los grandes trasvases que son necesarios desde el centro al Levante o desde el centro hacia el sur evidentemente las grandes construcciones nacionales que representan en este momento el bienestar para nuestros agricultores que tan necesarios son en nuestro sector primario porque son los que nos dan de comer son los que nos han dado de comer durante la pandemia y además el hecho de que necesitamos una España unida y una España regada por entero pues don Fernando Martínez de Armado ha dado la clave amigos Pedro Sánchez habla de que hay cambio climático se quema el campo porque no se limpia porque no dejan a la gente del campo limpiarlo porque encima le multan y dicen que es el cambio climático deja los bosques para que sea un auténtico polvorín y es el cambio climático hay sequía y no se le ocurre otra cosa a Sánchez que ir destruyendo 256 presas y sigue destruyendo presas y lo argumenta no es que como ya lo teníamos previsto pues tenemos que seguir acabando con presas ¿por qué? porque hay que dejar el cauce de los ríos libres entonces claro la sequía pues cada vez va más y si además lo juntamos de que no han hecho ni una obra ni siquiera las obras hidráulicas amigos se ha gastado ni siquiera el 50% del presupuesto pues tenemos por la tormenta perfecta un tontón Moncloa y gran sequía bosques quemándose y la destrucción de pantanos y eso lo llaman cambio climático ¿eh Risto? que te gusta a ti el tema del cambio climático hombre cambio climático siempre ha habido pero si tienes un tonto en Moncloa el cambio climático se multiplica por mil miren esta noticia lo que dice imprevisión ante la sequía el gobierno gastó apenas la mitad del presupuesto del 2022 para obras hidralóicas de empresas públicas ¿cómo lo ven ustedes? pues muy claro antes se construían empresas ¿para qué? para electricidad y para consumo de las personas y también para el consumo de agrícola y ganadero por ejemplo en Doñana ¿cuál es el problema de Doñana? ¿por qué dicen que se acaba con Doñana? porque hay un pozo que es el Pozo 27 que tiene problemas que se puede quedar desecado ¿qué es lo que se proponía? hacer un trasvase de un río que está cerca de Doñana y no solo llenar ese pozo sino además que hubiera agua para Doñana y agua para los agricultores pero ¿qué pasa? que Sánchez que dijo que iba a hacerlo no lo hace y ahora dice que Doñana va a ser exterminada por aquellos que intentan salvarla pero así es el Partido Socialista señor Dalmán bueno además esto del cambio climático ya sabemos que es un cuento es un cuento chino es un cuento que nos están contando en virtud de una nueva agenda 2030-2050 donde nada está aprobado eso sí todo el mundo reconocemos como Al Gore del Partido Demócrata se hizo rico con este cuento chino evidentemente los cambios climáticos existen existen naturalmente por efectos además de la propia naturaleza pero luego está el cambio climático que el hombre también pues interviene pero evidentemente no existe un cambio climático como tal en virtud de una agenda 2030-2050 que nos hace comer comida no natural comida no especialmente española y además una comida que bueno que en estos casos pues evidentemente nos es completamente ajena pero además es evidente que hay sequía que hay menos lluvias tendrás que hacer más estructuras para el agua que hay retenerla tendrás que hacer más trasvase por donde hay más agua llevarlo a las zonas que más lo necesita pero es que esta gente hace lo contrario o sea si hay cambio climático el mayor aliado del cambio climático es un señor que se llama Pedro y de apellido Sánchez y que vive en la Moncloa es evidente porque además es que no ha hecho nada durante todo su mandato referente a estos temas y ahora resulta que la comunidad autónoma de Andalucía pues evidentemente ha hecho estudios y resulta que el problema no es que ellos no hayan hecho nada sino que la comunidad autónoma de Andalucía haya hecho algún estudio cuestión que también se tenían que haber puesto manos a la obra esto es un problema de emergencia nacional esto es un problema estructural de España que lo tenemos desde hace décadas y además es un problema que tenemos que llevar a un consenso de Estado aquí tiene que haber un pacto de Estado igual que lo tiene que haber en educación lo tiene que haber en tantas cosas por encima de los partidos políticos por encima incluso de los comisarios políticos que se encuentran en cada zona propio de cada partido político porque en ello nos va el beber agua en que nuestros agricultores nos den de comer y además que nuestra España seca se encuentre regada por nuestra España húmeda pues amigos hablando de cambio climático voy a leerle la siguiente noticia de esa señora que es secretaria de Igualdad que es la la lugarteniente de Irene Montero que dice lo siguiente dice Ángela Rodríguez Pam que está muy delgadita afirma que la culpa de las altas temperaturas es de comer hamburguesas la secretaria de Estado de Igualdad Ángela Rodríguez Pam ha querido ironizar en sus redes sociales sobre las altas temperaturas que se han registrado en el mes de abril y que han sido especialmente anómalas esta última semana cuando se ha producido varios récords a través de sus historias en su perfil de Instagram Pam ha subido un texto en el que asociaba las altas temperaturas al consumo de carne 30 grados en abril patrocinados por tu hamburguesería pues yo amigos quiero decir una cosa o sea a ver si los compañeros de realización tiene alguna foto ahí la tenemos esta señora esta señora no está así de comer lechuga ni de hacer muchas dietas esta señora está así quítanos ya la foto compañeros quítanme la foto esta señora está así de comer su buena morcilla su buena sobrasada y su buena panceta porque eso amigos no es de hacer dietas ni de ser vegana ni nada por el estilo por lo tanto no diga usted que el cambio climático es por comer hamburguesas y en el caso que fuera así pues usted tiene toda la pinta de ser una auténtica devoradora de hamburguesas señor Dalmau bueno el problema no es que ella esté así o no el problema es lo que está diciendo y lo que está defendiendo pero como se pueden decir estas estupideces pero como se puede ser secretaria de estado y decir estas tonterías pero como se puede decir esto además al público inteligente y al público español que tan mal muchos de ellos lo están pasando por esta pertinada sequía pero como como esta gente todavía se cree estos cuentos y además nos lo dice a nosotros para que de alguna manera este mensaje cale o sea esto es una barbaridad a mí como a todo el mundo nos gusta la carne nos gusta absolutamente la dieta mediterránea nos gusta absolutamente nuestra idiosincrasia tanto en verano como en invierno que comemos diferentes tipos de comida y evidentemente no van a poder acabar con ello o sea el problema de intentar que las carnes que nuestros productos nacionales de alguna manera entorpecer su producción es de esta manera ¿no? a través de esta gente que la verdad y yo lo digo sinceramente realmente su aspecto no me importa sino lo que me importa de verdad es su mensaje y su mensaje es terrorífico pues efectivamente su mensaje y su aspecto es terrorífico amigos y yo le quiero preguntar al señor Dalmão le voy a hacer le voy a hacer un juego porque usted habrá visto como el señor Bolaños pues se mete donde no está invitado y al parecer al parecer no es la primera vez le voy a poner las imágenes donde usted a ver si localiza donde está el señor Bolaños amigos y todos ustedes van a ver las imágenes como Bolaños se coló amigos mírenle cuando Lola Flores dijo váyanse todos de aquí ahí estaba Bolaños en la boda de Lolita directamente metido porque es un metido ahí lo tenemos también Bolaños en la entrega de los Oscar como no haciendo el ridículo una vez más también lo tenemos donde lo tenemos amigos en otro lado a ver si nos ponen otra foto de los compañeros ahí lo tenemos pero que hacía Bolaños en la última cena y todos los todos los apóstoles de Cristo de Jesucristo preguntándose que hacía ahí y por lo tanto amigos en Londres hay un plan de seguridad anti Bolaños para que no se cuele señor Dalmau usted cree que se colará bueno yo creo que tenemos que estar preparados en todas las bodas bautizos y funerales porque yo creo que este hombre viene a comerse el roscón en Navidad vendrá a comerse nuestra comida cuando estemos reunidos en casa y en cualquier evento ya sea boda bautizos o funerales puede aparecer evidentemente este es nuestro gobierno no hay más que decir nada más que cualquier ley que haga es mala cualquier cosa que hagan es mala y cualquier cosa de este señor es peor porque evidentemente entre otras cosas es un ministro de este gobierno que además es uno de los que de los que está en los ministerios más clave y prueba de ello que una de las leyes que él ha llevado ha sido la memoria democrática con lo cual es un exhumador de cadáveres exactamente amigos tengan cuidado con este hombre a ver si van a sacar el cadáver de algún familiar de su tumba o ahora que llegan las comuniones se les va a colar se les va a colar y se va a comer las gambas gratis porque así es señor Bolaños señor Dalmau usted que ayer salió por la noche ¿qué tomó o qué ha tomado para estar tan bien hoy? ¿qué ha tomado? pues tomó la bebida la bebida como no puede ser de otra manera cuando algunos hacemos esta bebida que está mostrando cuando hacemos algún pequeño exceso ¿no? estar de tos estar de tos exactamente amigos cuando ustedes hacen un pequeño exceso por las noches y toman alguna copa de más pues tomen estar de tos que es la bebida que le quita esas resacas desagradables y le va a poner de bueno pues a punto a punto en un segundo estar de tos la bebida que tienen que tomar después de esas largas fiestas ¿y dónde encontrarlas? ponga las imágenes ahí lo tenemos en naturehouse naturehouse.es o en su tienda más cercana estar de tos amigos nos vamos a publicidad nos vamos a publicidad pero no se vayan porque vamos a contactar con don Roberto Centeno y vamos a ver quién es ese Petro ese narcoterrorista que todo el congreso de diputados excepto los diputados de Vox han aplaudido a rabiar y que no ha parado hasta que directamente nos insultó antes de venir y nos ha vuelto a insultar aquí pero aquí en vez de darle una patada en cierta parte seguimos aplaudiendo y encima haciéndole halagos como hacía la Batet todo esto después de la publicidad y y y y y y y ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Si no conocemos previamente qué es, qué es lo que se hace muchas veces, erraremos en el diagnóstico. ¿Y lo mejor y lo peor? Lo mejor que es una fe viva, muy simple y lo peor es que... Lo mejor que es una fe que va a conquistar Europa sin dar un tiro... Y lo peor es que... Para ellos digo, no para nosotros. Y lo peor es que para Europa puede ser una de sus ramas un enemigo y un peligro para Europa. Pues amigos, lo veremos. Lo tendremos a nuestro querido Carlos Paz con el programa y al final vamos a hablar del libro Testifrando el Islam, que lo tienen ustedes aquí para que se lo vayan comprando, lo vayan pidiendo por Amazon. Con nosotros también nuestro querido don Rubén. ¿Cómo está usted, Rubén Tamboleo? Pues un placer como siempre, muy buenas noches. La figura emergente de Distrito Televisión. No, bueno, es un honor que me hace usted, o sea que... ¿Cómo se toma el éxito que está teniendo usted? No, 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 demasiado insultos también, o sea que... Bueno, pero hay más aplausos que insultos. Hay gente que sí, que está contenta y que le gusta seguirnos y yo pues encantado de la vida, claro. Y bueno, y don Fernando Martínez Armado, que ya nos hemos presentado. Pero don Fernando, usted tiene algo que contar a todos los espectadores. Ese encuentro... Bueno, lo primero que tengo que decir es que las viejas y las glorias saludamos a las nuevas promesas. Pero usted no es viejo. Bueno, un poco. Bueno, usted es un joven madurito. Dejémoslo ahí. Don Fernando, todo el mundo me pregunta por el face to face que tuvo usted, con el que era en su momento el heredero a la corona de España, en cierta discoteca y con cierta camarera. Cuéntenos usted qué pasó. Bueno, debo hacerlo, ¿no? Sí, sí. Porque me lo pregunta usted, ¿no? En fin, pues esto ocurrió hace muchísimos años, era heredero a la corona. Nos encontramos... A la corona... A la corona española. A la española. A la corona española, hoy el rey. Exactamente. Hoy el rey. Bueno, pues entró con... Para los amigos Felipe. Para los amigos de esa noche Felipe, evidentemente. En su momento el príncipe Felipe, claro. Entre amigos Felipe. Y, bueno, pues estábamos... Yo me encontraba dentro del local con una camarera que era amiga mía. Bueno, en fin, muy buena amiga mía. Un saludo, Marta. Y entró el entonces príncipe Felipe con tres amigos. Y, bueno, pues estuvo... Estaban más amigos míos y amigas allí. Yo me encontraba todo el rato, pues, bueno, un poco distanciado de todos ellos porque quería estar más tranquilo hablando con ella, ¿no? Y el príncipe Felipe, pues, estuvo dentro bailando, estuvo con sus amigos y en un momento dado, pues, se hizo... Lo dio todo en la pista, ¿no? Y se hizo el dueño de la pista. No es que hubiera mucha gente. Bailaba bien. El sitio era un sitio céntrico. Sí, sí, sí. Era un sitio céntrico. Bueno, y... Y, bueno, pues, tuvo... Tuvo cierta conversación con... O intento de conversación al principio que luego se materializó en una conversación con mi amiga. Con mi amiga. A ver, en ese momento de esa conversación hubo un face to face entre usted y el príncipe, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Y eso cómo se desarrolló? Bueno, en un ambiente de cordialidad por la noche... O sea, no hubo palabras mayores, solo hubo intercambio de mirada. No, bueno, no, no, más. Yo le saludé, evidentemente. Él me saludó también. Como estaba saludando a todo el mundo que se le acercaba, no pasa inadvertido, evidentemente, y menos bailando. O sea, es una cosa evidente, ¿no? Y luego, pues, bueno, yo noté, pues, que ese acercamiento a mi amiga, pues, materializaba en una pequeña conversación. ¿Qué intenciones tenía él con su amiga? No, no, bueno, él estaba con unos amigos, se acercaba mucha gente, no mucha gente, muchas chicas que se encontraban allí a saludarle. Era muy buena amiga suya, ¿no? Sí, 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 sí. Muy buena amiga. Sí, habíamos tenido una relación hacía poco tiempo y yo había ido a verla precisamente cuando me encontré. O sea, que usted estaba marcando territorio allí. No, no, bueno, que ni mucho menos, al revés. Yo estaba de retirada prácticamente, ¿no? Y, bueno, pues, tuvieron una conversación los dos y yo hablé con él también en ese momento. Amigas mías que se encontraban también allí hablaron con él. O sea, son testigos también, mejor que yo incluso, ¿no? Porque yo sí tuve unas palabras y, bueno, pues, no le llegué a decir nada a nivel político. Pero, evidentemente, no me gustó la actitud que había tenido su padre con referencia a muchos aspectos. Pero ahí lo dejamos, no hablamos más. Ahí quedó, no llegó a la sangre del río. No, no, altas horas de la madrugada, evidentemente, él se lo estaba pasando bien. Me imagino que él recordará el sitio porque era de muy buen ambiente de Madrid en los años 80. Además, muy famoso y, además, estuvo sensacional y muy agradable, en serio. Muy agradable, muy cercano y, evidentemente, departió con todo el mundo e incluido con mi amiga, claro. Pero al final no se fue con esa amiga. No, no, vamos a dejarlo ahí. El face to face. No, 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 ya se quedó trabajando. Señor Tamboleo, ¿qué opina de ese face to face de don Fernando con el heredero a la corona? Bueno, pues que ojalá hubiese aprendido algo de los buenos consejos que seguro le dio. Ya vemos que o no, o no le importó. O sea, que es lo que estamos viendo ahora. No, ahora lo vamos a comentar. Yo es que ahora sí me voy a desquitar en todo lo que vamos a comentar. Entonces, miedo, miedo me da. Me reservo para las siguientes imágenes. Pues, amigos, vamos a empezar directamente. Vamos a empezar porque un tipo perteneciente a una guerrilla, a una guerrilla que asesinaba, que mataba, que traficaba con drogas, que asaltó el Tribunal Supremo de Colombia por órdenes de ese narcotraficante tan conocido por ustedes como Pablo Escobar, pues ese tipo que no para de insultar a España y constantemente a la corona y a todos los españoles, pues poniéndonos como genocidas, ha visitado España. Y aquí se le han puesto de rodillas todas las autoridades. Es el ejemplo que tenemos. Porque aquí ninguna autoridad defiende a la nación. Es verdad, y ya lo voy a repetir la tercera vez, ya no lo repetiré más, pero es verdad que Abascal y Vos se fueron del Congreso antes de hacer un homenaje a este triparraco. Pero parecía que Petro no iba a meterse con España después de haber hecho el ridículo en esa cena con su majestad el rey, ni siquiera cumpliendo la etiqueta. Pero, amigos, es que el escorpión siempre tira hacia su lado. Escuchen lo que dice este personaje siniestro donde los ha llegado. No sé cómo se dice en España, bachillerato, ¿cierto? Y nos daban las clases de historia. En general, no creo que en ninguna parte haya sido diferente. Nos enseñaban que el feudalismo era un sistema de dominación. Incluso que a la gente la separaban como en dos clases. Unos eran los siervos, otros eran los señores de la tierra, los feudales. La película Game of Thrones se muestra un poquito cómo era. Esa sociedad era una sociedad de yugo. Por eso los pueblos se levantaban. Las guerras campesinas en Europa fueron la expresión de un intento de liberación del campesinado. De aquel entonces, en lo que hoy son muchos países europeos, antes no existían tan así. Del yugo feudal. Pues ese tipo de relacionamiento que se superó hace mucho tiempo. Es el que llegó a América del Sur, en general a América. Por tanto, no veo que sea problemático decirlo porque, menos mal, gentes, pensamientos, revoluciones que las hubo aquí y allá, pues nos liberaron del yugo feudal. Entonces, no creo que hoy haya defensores de ese tipo de yugos que quieran que nos volvamos otra vez siervos o esclavos. Amigos, hay, lo vuelvo a repetir, hay tontos, muy tontos, y luego está el tonto del pueblo que es este tipo. Habla del yugo, que le liberaron del yugo. Hay que recordar que cuando llegan los españoles, y hay un gran imperio que cubre varios países, entre ellos Colombia, pues, ¿saben ustedes que vivían prácticamente en esclavitud, todos los incas? Porque el poder se les llevaba casi el 80% de lo que ganaban. Eso sí que es yugo, eso sí que es yugo. Es cierto que cuando llegan los españoles, son los que hacen un foro especial para todos esos indígenas, que ahora dices que representas. Y fueron, precisamente, los libertadores, los ricos, los que acabaron con ese foro común que tenían los indígenas, y que les protegía del hombre blanco, digamos, o del hombre más rico. Cuando llegan las independencias, directamente ese foro de protección que tenían los indígenas, pues, se lo quitan. Pero cuando habla de yugo, cuando este señor viene de una zona que se llama el Imperio Inca, que se acaba con ese imperio de terror, cuando habla de yugo, cuando él pertenecía a una organización criminal, que tenía su yugado a Colombia, y que ha tenido una guerra infernal a Colombia, es que es el colmo de los colmos. Es que hay que decirle ya, oiga, mire, si coge a cuatro analfabetos y le dice las andeces que usted le dice, pues vale, pero es que aquí sabemos un poco de historia. Y usted es el ejemplo de la demagogia, de la mentira, y de la incultura. Que miren que hicimos universidades en América, y escuelas para que aprendieran. Pero a este, las ideas y los libros le rebotaban en la cabeza. Señor Carlos Paz, ¿qué opina usted? Bueno, es que es tal el disparate, ya iba a decir que era una recreación, es un auténtico disparate histórico. Nos habla del feudalismo en Castilla, no hubo feudalismo, partamos de esa base, y mucho menos lo hubo en la América Española, en Hispanoamérica. Sí hubo en Hispanoamérica un derecho de indias que se adelanta 8, se adelanta 250 años a la jornada de 8 horas, impone la jornada de 8 horas, cuando esto no llegaría hasta mucho más tarde. Derecho para las embarazadas, para que tuvieran unas horas para trabajar, descanso, etcétera, etcétera. Este señor no sé si ha oído hablar de la existencia de las encomiendas, y de cómo se trabajaba allí. Y España es el único país del mundo, que recién comenzada la conquista, el descubrimiento, la conquista y la evangelización de América, en tiempos de Carlos I, se plantea si tenemos derecho moral de conquistar aquellas tierras, eso no lo ha hecho en ningún país del mundo. Y de hecho se para la conquista, porque el emperador ordena reunirse a la quinta esencia de los filósofos y de los religiosos españoles, para dictaminar si tenemos derecho o no. Finalmente, el padre Sepúlveda, creo que es el que gana las tesis del padre Sepúlveda, y gracias a eso se dictamina que efectivamente sí tenemos derecho. Pero explicarle todo esto a este cabestro, yo creo que va a ser como dar perlas a los cerdos, y no se va a enterar absolutamente de nada. El objetivo de todo esto no cae en saco roto, el objetivo de esto es atontar más a la gente, la gente, todos estos mensajes caen sobre una población desarmada intelectualmente, por no decir que son analfabetos, funcionales, gente ágrafa e ignorante, y entonces todo esto, este predicamento germina sobre ese fondo de ignorancia. Pues amigos, fondo de ignorancia, pero, ¿quieren ver lo que dijo Batet en el Congreso de Diputados? Escúchenlo, escúchenlo, porque miren lo que dicen sobre Petro. Miren, escúchenla. El futuro de los ciudadanos y ciudadanas del país, de Colombia, será un futuro lleno de posibilidades y oportunidades, sin las rémoras y obstáculos de un pasado de violencia, que ha sido definitivamente dejado atrás. Pero claro, Batet, te falta decir que la rémora de la violencia lo representa Petro, que formaba parte de la narcoguerrilla. Es que esto es el colmo de los colmos, hasta qué punto intentan blanquear la realidad y tomarnos por los tontos. Si es que ha sido la guerrilla la que ha tenido a Colombia sin vivir, hasta a punto de desaparecer el país por las narcoguerrillas y por el narcotráfico. Y esa violencia la representa un hombre al cual tú estás haciendo un homenaje. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido don Roberto Centeno. ¿Cómo está usted, don Roberto? Muy bien, estupendamente. ¿Qué opina usted de Petro y que diga que, bueno, pues Colombia ya no está sometida al yugo español? Pero claro, no está sometida al yugo español, pero está sometido al yugo comunista, que representa pues nada más y nada menos 220 millones de muertos, ¿no? Aproximadamente. Y al yugo de la narcoguerrilla, cuyo principal exponente pues es este borrachín de tres al cuarto. Y digo borrachín porque ha dado muchos discursos borracho directamente. Bueno, vamos a ver, para que la gente se centre y lo entienda. Este Petro es una auténtica plaga bíblica para Colombia, para cualquier país lo sería. Es lo peor de lo peor que se puede ser como presidente de una nación. Es un izquierdista sectario y radical hasta la médula y militante de una guerrilla criminal y sanguinaria. Y hoy convertido en un narcoterrorista íntimo de Maduro, de las dictaduras cubanas, nicaragüenses y chilenas. Bueno, antes de venir a España hizo el discurso este que luego volvió a repetir aquí. Y yo no me explico cómo los señores del Partido Popular no cogieron, se levantaron y se marcharon. Pero como son unos mindundis, pues no lo hicieron. Vox ni siquiera llegó a entrar. Pero, mira, me quedo con una cosa que lo ha repetido una y otra vez, hablando del sistema de dominación de los siervos de la tierra y del yugo al que estaban sometidos. Este canalla, en las zonas de guerrilla donde ellos tenían el control, bueno, tenían un sistema no de siervos de la tierra, sino un sistema de terror generalizado. De terror generalizado. Este tío y la organización criminal a la que pertenecía, bueno, raptaban niñas de 13 años a las que violaban una y otra vez. Ya me contarán a ustedes, eso no ocurría en ningún, vamos, en la Europa había otras cosas, pero tener niñas de 13 años para violar sistemáticamente. Y, efectivamente, ahora no hay, no hay, el sistema de dominación, como este canalla miserable lo llama, es un sistema de dominación diferente, no es la tierra, es la droga, es la droga. Entonces, no están los señores de la tierra, y eso es cierto, están los señores de la droga, que son muchísimo peores, y que tienen trabajando como esclavos a los siervos que trabajan los campos y que trabajan la droga. Esto es lo que ocurre en realidad. Es decir, que se ha sustituido, no ya por un régimen comunista, que también, pero sobre todo por un sistema de terror de la droga, donde ahí no se andan con ninguna broma. Este canalla trabaja ahora, y le pagan muy bien, para el que se ha convertido en probablemente la mayor organización de drogas, y de producción y distribución de drogas, que es lo que llaman los narcosoles. Los soles son venezolanos, los soles corresponden a las estrellas de los generales, porque los generales de Maduro, que tiene como mil generales o algo así, son todos narcotraficantes, y este es el clan de los soles. A este tío le han sacado la nuera, vamos, su nuera, hizo una denuncia y sacó un vídeo de un saco de plástico, pero de plástico transparente, lleno de dinero, y hubo un vídeo de esto, que venía precisamente para su hijo. Un pago de los narcosoles venezolanos. O sea, esto es lo peor de lo peor, y desgraciadamente es lo que se está extendiendo como la pólvora por toda Latinoamérica, debido a este canalla miserable, criminal que nos va a matar a todos, que es Joe Biden. Porque si estuviera Trump y si vuelve Trump, este tío iba a durar lo que un caramelo a la puerta de un colegio. Pero es que además, es que además, aquí se ha reunido con un gobierno también absolutamente criminal, de saqueadores, traidores. Mire, esto es lo único en lo que no coinciden, porque ni Petro, ni Maduro, ni el resto de hermanos mártires del grupo de Puebla son traidores a su tierra en el sentido de que no permitirían jamás la disolución de Venezuela, la partición de Brasil o la partición de Colombia, porque los colgarían de las farolas de las ciudades de ese país. Y aquí sí. Pero tienen una cosa en común, todos ellos, y es que esta no la tiene Maduro, pero sí la tiene este Petro, que es más hábil que Maduro en política internacional, porque en política económica está arruinando Colombia, con la diferencia de que Venezuela era el país más rico de Latinoamérica y les costó Dios se ayuda a arruinarlo y lo han conseguido. Pero Colombia lo van a arruinar en un pispás. Don Roberto, ¿nos quiere usted acompañar? Vamos a dar la palabra a los invitados. No, pero nada más quería decir una cosa, que es muy importante. Este tío pertenece a la Agenda 2030. Y cuando le ha recibido el rey y le ha permitido que fuera vestido como se le haría las narices y le ha contado este discurso y el rey se ha callado, lo cual es de vergüenza, bueno, pues es que son coleguillas. También tiene la chapita de la Agenda 2030, como la tiene este miserable jefe de gobierno que tenemos, que nos está llevando totalmente a la ruina. Por lo tanto, este tiene bastantes amigos dentro de la Agenda 2030 y aquí dentro de España, de la gente que le ha recibido y le ha puesto la alfombra roja, bueno, pues está, yo no sé si la bate llevará la chapita o no la llevará, pero su jefe sí que la lleva. Y el rey también la lleva, porque son partidarios de la Agenda 2030, lo cual, bueno, es lo peor que puede suceder. Don Roberto, quédese con nosotros, si no le importa y vamos a dar la palabra al resto de la mesa. Señor, Dalmau. Bueno, lo primero que hay que decir que España implantó a nivel mundial el Ius Soli frente al Ius Anguini. Concedimos los derechos absolutamente a todo el mundo que conquistamos, creamos el derecho internacional y la igualdad en derechos y en libertades como súbditos del rey. Conquistamos el mundo y fuimos ejemplo. Y este canalla, este miserable, que todavía no ha dado razones del asalto al Palacio de Justicia en 1985, donde hubo más de 100 muertos, resulta que nos insulta. Insulta nuestra cultura, insulta nuestro pueblo, nos insulta como seres humanos y nos insulta nuestra historia. Este individuo que no hace más que formar partidos políticos como Partido Democrático Alternativo, Movimiento Progresista o la Alianza Democrática. Todos muy democráticos, muy progresistas y muy partidos alternativos. Y yo quiero recordar que lo que era la República Democrática Alemana, la República Democrática Alemana no era ni República ni Democrática ni Alemana, sino que era el Partido Comunista, lo que había detrás, el comunismo, los más de 100 millones de muertos, los muertos de las checas, los muertos que aquí hubo en España y que ha habido a nivel internacional en todos los países del mundo. Eso es lo que esta gente representa. El Movimiento 19 no era nada más que un movimiento narco-comunista, de una dictadura a través de las drogas y de una dictadura a través de la política como el comunismo, donde evidentemente todo esto se sustancia en más de 100 millones de muertos, de 100 millones de muertos en todos los lados, incluido España. Esto es un insulto no solo a la inteligencia, esta persona es un canalla y un miserable porque viene a insultarnos en la cara, porque viene a insultarnos a nuestro Parlamento, porque viene a insultarnos en nuestra propia patria y nosotros no debemos tolerar esto. Lo que no podemos observar es como este canalla, este miserable, habla directamente al Parlamento y habla a través de nuestra televisión a todos los españoles, porque nosotros sí tenemos que recordarle lo que hemos hecho los españoles, que somos dignos hijos de nuestros abuelos y de nuestros antepasados porque lo más importante de todo esto es que nos han dado una cultura que ha prevalecido milenios y es ejemplo para otras muchas culturas. Es evidente que personajes como este no pueden venir a insultarnos, no se les puede dar trato ni siquiera como presidente de gobierno y se les debe dar trato como terroristas, repito, como Maduro, como Lula y como todos los dictadores que existen en el cono sur de América. Con esto quiero decir que la afrenta no puede ser mayor. La afrenta que se nos hace a los españoles de a pie no representa nada más que un insulto ya no solo de este personaje, sino de las autoridades que lo amparan y que lo protegen. Y nosotros como españoles no podemos admitir esto. Tenemos que escupir directamente ante toda esta gente que defiende todas estas barbaridades. Señor Dandoleo. Sí, yo hay dos cosas que quiero unir que precisamente que han dicho Carlos Paz y Roberto Centeno sobre lo que es el atontamiento de la gente. Entonces yo ahí pido no infravalorar a Petro y a quienes están detrás de ellos porque efectivamente buscan terminar de atontar lo poco lo poco que pueda quedar de crítica de los pocos que quedamos ya con esa capacidad crítica y de respuesta en base a un mínimo fundamento histórico de la razón y de un cierto poso intelectual y lo uno también a lo de Roberto Centeno porque evidentemente esto tiene una agenda y a lo mejor Batet ahora no lleva la chapa recientemente pero quien lleva la chapa es el Tito Berni. O sea, que es que son todos son todos ellos o sea que al final es la misma chapa la del Tito Berni que la de su majestad que la de Petro. Entonces hay una agenda que es una ideología disolvente y una ideología que necesita disolver la nación española porque es una de las que sería un poder fuerte frente a estos otros poderes que actualmente se están configurando en el mundo y que cada vez tienen más fuerza con lo que estamos viendo con la crisis provocada ahora de los bancos que es como la de 2008 con las sequías que no son por el cambio climático sino porque nos están dejando sin agua y porque están aprovechando los de siempre los morga los Rothschild y los Blackrock a comprar lo de siempre. Entonces aquí hay una agenda y este tipo Petro es un ser además de repugnante que insulta a España que fue a una universidad privada o sea que de pobrecito tampoco tiene nada que tiene una agenda y que es un esbirro del poder ahora mismo o sea es un esbirro del poder que está a favor de una agenda que busca mucho mucho aún más poder mucho más control mucha más dominación en la que España una buena y una fuerte España con un rey que defendiese la nación española desde luego sería un enemigo a batir nos tienen perfectamente controlados nos atontan efectivamente nos atontan nos siguen diciendo chorradas y además eso que hemos visto ahí ahora ya pues si tenemos un ratito yo también comentaría lo de la cena y las cuestiones del protocolo pero antes de llegar a eso con lo que ya hemos visto simplemente y ya muy breve ha dicho una cantidad de cosas que yo digo que no hay que infravalorar de que él sea tonto sino que son para atontar efectivamente si pensásemos ingenuamente dice tonterías pero con una finalidad y con una y con una agenda detrás que es la de terminar atentar a personal la de que mientras que en España que es una cosa insólita contra la nación española y con esto termino mientras que en Alemania el malo de los malísimos ha sido Hitler en otros países ha sido determinados representantes aquí se han dedicado a culpar al pueblo español y a decirnos que es que el pueblo español es culpable durante centenios o sea que es una cosa verdaderamente surrealista o sea no es culpable Felipe II no es ni siquiera culpable Isabel la Católica porque no lo han intentado no no los culpables somos nosotros y además tenemos una herencia de culpabilidad eso es una cosa insólita eso no se lo hacen ni siquiera al pueblo alemán y sí que se lo hacen al pueblo español por cosas que ocurrieron efectivamente hace 500 400 y 300 años que además la mitad son mentiras pues todo eso es con lo que tenemos que luchar y pues muy bien y en este caso mi enhorabuena no lo hicieron con Zelensky pero mi enhorabuena al no haber estado sentados ahí formando parte de este circo repugnante que va en contra de la nación española pues amigos vean ustedes como Petro que fue invitado a una cena de gala por su majestad el rey vean como asistió tenía que ir con frat decía que el frat era más o menos pues un símbolo de la represión a los pobres no señor Petro el frat es un símbolo de educación ante una cena de gala cosa que usted no tiene vean ustedes como fue este hombre ridículo gracias a todos a todos a todos Pues ahí teníamos a Petro con su majestad del rey, parecía el punto Eiglaí, pero ojo con este tipo, que como dicen, parece que dice muchas tonterías y las dice, porque ni siquiera sabe cuándo cayó el muro de Berlín. Vamos a escucharlo. A partir del año 93, cuando caía el muro de Berlín y la ilusión de la Unión Soviética, una derrota del movimiento obrero a escala universal. Pero bueno, aquí directamente le da pena que caiga el bloque soviético, el bloque comunista, pero lo peor de todo es Petro en Naciones Unidas, atención amigos, defendiendo la cocaína frente al carbón y el gasoil. Dice que el carbón o el petróleo es más dañino que la cocaína. Claro, es que este hombre es un sicario de ya sabemos de quién, escúchenlo. Es más venenoso para el ser humano la cocaína o el carbón o el petróleo. La culpable de la adicción a las drogas no es la selva, es la irracionalidad de su poder mundial. Pues más claro el agua, señor Paz. Bueno, quienes trabajan para quienes han trabajado, es normal que en cualquier foro, en este caso, en el ámbito de Naciones Unidas, defiendan la cocaína, defiendan el régimen soviético, porque lo que me gustaría apuntar por último de lo que se ha dicho aquí, es que si la progresía ha recibido como ha recibido este caballero, es porque la progresía y este caballero vienen del mismo origen, tienen el mismo punto de partida y parece ser que tienen la misma catadura moral. De ahí que lo que usted me está preguntando, de cómo es capaz de defender eso, es plenamente explicable, dado que defiende una serie de intereses, entre ellos el narcotráfico. Bueno, pues Roberto Centeno, ahí la tenemos. Yo creo que ya para concluir, se lo hemos dejado, con este último vídeo, se lo hemos dejado como a Felipe II. Vamos a lo importante, bueno, todo es importante, pero vamos a ver, aquí hay cosas que no se han dicho, que es lo que está pasando en Colombia. Porque este tío, tú lo has llamado ridículo, pero no es ridículo, este es un criminal. Bueno, lo que ha hecho, para que lo sepan los militares españoles, los policías, los jueces y la gente de bien de este país, para que lo tengan muy claro, está realizando en Colombia una purga estalinista brutal. Con el ejército, con la policía, con los jueces, etcétera, etcétera, etcétera. Los está echando a todos y a aquel que levante la cabeza se la van a acrotar. Es decir, están instalando a toda velocidad un régimen de terror como el que se ha implantado en Venezuela. Pero al fin y al cabo, el que se implantó en Venezuela, tardaron años en hacerlo. Y había un general al frente que mandaba mucho, que era Chávez, y que supongo que estará... Un comandante, comandante. No, no, yo creo que era general, ¿eh? Comandante Chávez. Me da lo mismo, me da lo mismo. Yo lo único que digo, que espero que esté ardiendo el infierno si es que tal cosa existe. Bueno, este es eso lo que está haciendo. Pero, y con esto termino, bueno, es que sus fines y lo que pretende hacer es lo que pretende hacer en España, el señor Sánchez y el señor Iglesias, pretenden exactamente lo mismo. Instalar y, bueno, instaurar una dictadura criminal y que aquí no se mueva nadie. Don Roberto, estábamos hablando de Petro. ¿Tiene usted algo más que decir de él? De Petro, nada, que es un criminal y que estos tíos quieren implantar en España, cuando digo estos tíos me refiero al señor Sánchez, a la señora Yolanda y a la gente de Podemos, quieren implantar el mismo régimen criminal que tiene Podemos. No sé qué papel haremos nosotros en las redes de narcotráfico mundiales, pero desde luego en la política estamos exactamente, vamos, el gobierno de aquí quiere llegar exactamente al mismo sitio donde está Venezuela y donde va directamente Colombia. Pues don Roberto Centeno, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Reciba un fuerte abrazo. A ustedes, adiós. Señor D'Amboleo, para terminar ya con el señor Petro y lo que ha significado ese viaje, yo creo que don Roberto, la parte que ha abierto en el sentido de cómo está degenerando las instituciones en Colombia, que es muy parecido a la degeneración de las instituciones que está habiendo en España, que va más rápido que incluso que en Venezuela. Exactamente, incluida nuestra propia corona. Bueno, Chávez no pasó de teniente coronel, luego fue comandante como persona supuestamente electa en las elecciones que ganó. Y respecto a Petro, pues es que es toda una farsa. Si es que se fueron, precisamente no fueron a la taberna de la Loli a comerse unas patatas revolconas. Es que estaban con el catering del canciller para más de 150 personas, con lubina de sabores del Mediterráneo y haba de coco, porque ni siquiera querían tomarse unas natillas españolas de las que se comería todo el mundo. O sea, es que ya está bien. Es una farsa continua. Es una farsa continua. ¿Que no sacan los del frac? Pues bueno, que no saquen los del frac, pero es una farsa continua. Y luego, que esta visita, que al final depende del gobierno, la corona y la jefatura del Estado tiene autonomía, aunque nos digan que no, los me apilas, para hacer un discurso un poquito contundente. Y la corona en la cena de la lubina y de la haba de coco ha hecho un discurso lamentable. O sea, ha hecho un discurso muy lamentable. No ha defendido absolutamente nada, no ha dicho, no ha dado ni siquiera un... Tenía que haber sido como, por ejemplo, Juan Carlos I. Le dijo a Chávez, ¿por qué no te callas? Ahí la tenía que haber dado un repaso, su majestad. Bueno, ahí ya porque fue un momento muy tenso, pero ni siquiera hacía falta. Tenía que haber presumido de su formación, Felipe VI, para con alguna ironía y algún sarcasmo, pues haber hecho alguna defensa de nuestros grandes logros como nación y de nuestros intereses. En vez de eso, el discurso son unas palabras que a mí personalmente me dan pena. Me dan pena, espero que les sentara muy bien la lubina y la ensalada verde, que bien la hemos pagado todos los españoles, y el otro, como si hubiera querido decir, taparrabos. O sea, luego, bien, que se han llenado el estómago. Ya está bien. Perdón, que tengamos que pagar impuestos para que venga un narcoterrorista y nos insulte. Es que es una barbaridad. Yo no puedo ver ni las imágenes, porque el insulto ya es a la inteligencia. Que a una persona se le haya dado un minuto en las televisiones, que se le haya dado un minuto en el Parlamento, que haya estado en el Palacio Real en calidad de qué, de qué ha estado esta persona. Y evidentemente coincido contigo en el tema del discurso del rey. El rey es rey porque representa a todos los españoles y representa la unidad. Si no nos representa, y si no representa la unidad, que en este caso tendría que haber hecho un discurso muchísimo más duro, porque tiene que defender nuestra historia, porque tiene que defender nuestras raíces, porque tiene que defender lo que es España. Porque España no es otra cosa nada más que lo que ha hecho España, su imperio español, y además las propias raíces que tiene España referente a todo el mundo. Esos son los valores de España. Venga quien venga y esté con quien esté. Esto ha sido un insulto directamente en el Palacio Real, directamente a todos los españoles a través de su majestad el rey, a través de las cámaras y a través absolutamente de todo aquello, porque este señor ha hablado en todas las cámaras y en todas las televisiones. ¿Cómo se ha permitido esto? Lo primero de todo, recibirle. Y además, repito, que coincido contigo en que el discurso del rey tenía que haber sido muchísimo más duro. Incluso haber llegado a plantear no haber celebrado esa cena. ¿Y ya para terminar, don Carlos? Pues decir que Venezuela, Colombia y España, cada uno en su contexto, están siguiendo unas derivas políticas muy similares. Entonces, alguno, como es el caso de Colombia, se va a constituir en un estado fallido. España está el tris de llegar al punto de no retorno, con un empobrecimiento económico y un desarme moral que ya llevamos varios decenios en esa cuestión. Y decir a Fernando que España ha claudicado de su misión, de su misión histórica, de la misión que se hizo a sí misma. Y lo más triste de todo este espectáculo es que ¿quién se opone a todo esto? Hemos visto que no se opone a nadie, porque no hay oposición a este tipo de cosas. Se nos insulta y nadie, o muy pocos, se oponen. Pues amigos, se nos insulta y nadie se opone. ¿Dónde está la dignidad de España? Y cuando un tipo de estas características viene aquí, hay que ponerle en su sitio y que se tiene que tragar sus palabras y no salir tan campante. Porque claro, como no se dice nada, pues se atreve a hablar de yugo, de civilismo y de lo que dé la gana. Un tipo que, como bien se ha dicho aquí, pues estaba en unas guerrillas narcoterroristas que subyugaba a la población, que cogían a niñas de 13 años, que las violaban sistemáticamente y viene aquí a dar lecciones de ética y de moral. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de esta noticia que dice que el Constitucional ya no será obstáculo para un referéndum pactado entre Sánchez y la Esquerra Republicana. El pasado fin de semana, Orión Junqueras concedió una entrevista a EFE en la que recitó de carrerilla las cuatro cesiones que Pedro Sánchez ha hecho a Esquerra Republicana de Cataluña en lo que va de esta legislatura aún inconclusa. La mesa de negociación, los indultos a nueve cabecillas del proceso encarcelados, la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación en el Código Penal y la vuelta de tres exiliados, que así se refió él a los exconsejeros, Meritxell Serra, Clara Ponsatí y a la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira. El líder de Esquerra Republicana puso esos cuatro ejemplos para acabar concluyendo que Sánchez pasará por el aro más pronto que tarde y autorizará un referéndum pactado en Cataluña. Estamos acostumbrados a que el PSOE jure y perjure que las cosas no pasarán, pero hemos constatado que si tenemos suficiente fuerza democrática las cosas pasan, añadió Junqueras sacando pecho. Esquerra Republicana de Cataluña no solo no ha abandonado su intención de convocar una consulta, sino que en las últimas semanas ha metido una marcha más a su plan. A mediados de abril, el presidente de la Generalitat empezó a desplegar su propuesta para el llamado acuerdo de claridad con el gobierno central. La fórmula con más posibilidades es la de un nuevo estatut que se someta al referéndum de los catalanes como ha venido contando el debate desde el pasado mes de septiembre. Siempre y cuando Sánchez siga en la Moncloa porque si gobierna el PP Esquerra volvería a la táctica de la confrontación con un Estado desprotegido tras la derogación de la sedición. El objetivo de Pérez Aragonés es que un grupo de expertos ponga las bases de ese futuro referéndum para que después de debatirlas en una mesa de partidos catalanes y a principios de 2024 sirva el guiso en el plato del presidente ejecutivo. ¿Qué dice esto? Que el horizonte temporal que se ha marcado el presidente y su partido tiene toda la internacionalidad de que en el año 2024 empezaran las negociaciones para una investidura y sobre todo para una investidura con el nuevo presidente del gobierno. En este caso, si fuera Sánchez, amigos, pues tendrían directamente un serio problema porque Esquerra Republicana el siguiente paso es declarar la independencia por medio de un estatuto donde se le pondrá un referéndum donde se incluirán los referéndums no vinculantes esto lo aprobará el sicario de Pompido harán ese referéndum no vinculante y sobre la base de ese referéndum vinculante que lo manipularán y votarán seguramente una mayoría de separatistas será la base legal donde declararán la futura independencia de Cataluña. Es un problema el que tenemos con esta reforma de la malversación de la sedición y además la concesión de los indultos porque evidentemente siempre lo hemos dicho y siempre lo hemos defendido va contra derecho, va contra la ley y va contra la unidad de España. La mesa de negociación no es más que un insulto es un insulto a la unidad nacional. Oriol Junqueras es un independentista un independentista condenado un independentista que va contra la unidad nacional que va contra todos los españoles y que va contra todos los derechos y libertades fundamentales de los españoles en Cataluña. Evidentemente quieren la independencia pero no la van a conseguir no la van a conseguir porque su agenda acaba precisamente cuando acaben las elecciones generales pero repito tenemos un problema que es el independentismo que va a continuar en Cataluña porque lo hemos fomentado y amparado con los diferentes gobiernos. Repito, el gobierno del Partido Popular con el pacto del Majestic fue uno de los gobiernos que más traicionó a los españoles en Cataluña porque otorgó la hacienda pública y otorgó absolutamente muchísimos derechos económicos a Cataluña para este latrocinio que luego se cometió a través de la familia del clan Puyol y a través de los diferentes institutos que existen en Cataluña. Tanto la derecha como la izquierda ha perdido el norte porque no sabe lo que es la unidad nacional y en este momento nos encontramos directamente que los independentistas sean de un lado como en Cataluña o sean del otro como en las provincias vascongadas arrecian directamente contra la unidad nacional. Hemos amparado la malversación hemos amparado la sedición hemos amparado la mesa de negociación y evidentemente estamos amparando de esta manera la creación de un nuevo estado. Esto es una indominia que el pueblo español no puede aguantar. Esto a clase política no nos representa no podemos continuar con ellos los de un lado porque lo amparan y protegen la independencia y la violencia repito y la violencia que se comete contra los españoles en estas áreas como son Cataluña y las vascongadas y los del otro porque legislan muchas veces a favor de ellos. Contra estos es contra lo que nos tenemos que posicionar la sociedad civil nosotros queremos una España unida e igualdad de derechos de todos los españoles en todas las regiones. Repito afrentar directamente a los separatistas es ahora mismo lo principal que debe hacer cualquier español. Sí esto hace escasos años nos decían que era una locura que no lo estábamos inventando y que patatín y que patatán pues ya lo tenemos aquí y es otra de las herramientas de este estado autocrático creo que es lo que dijo Tamames al final pues también es una mezcla autocracia partitocracia porque todo pasa por por el partido político principal el partido político del régimen que es el partido socialista y como están degradando nuestras instituciones que en País Vasco que en Cataluña puedan terminar haciendo un referéndum a mí es que voy a ser incluso más transgreso y provocador a mí sinceramente me da igual porque Cataluña y País Vasco de facto ya son un estado casi separado o sea no ya la guardia civil allí prácticamente no existe la educación si la piden en español automáticamente tienes una una mancha terrible en el País Vasco ahora mismo pues estaba haciendo noticias y se metían con él mi solidaridad con el pobre chaval porque no tienen otra persona porque nadie quiere dar allí ni siquiera la cara por esas ideas un chaval de 18 años que se presenta a una alcaldía importante por el Partido Popular y han dicho que claro es un niño bueno es que no hay nadie o sea es que no hay nadie que dé allí ni siquiera la cara en cada pueblo en cada comarca o sea no queda bueno no queda prácticamente nada no queda prácticamente nadie yo no lo he visto pero creo que los pueblos en los que Vox haya podido presentar candidaturas en País Vasco y Cataluña pues entiendo que estarán en torno a la mitad o sea ni siquiera habrán llenado todas las candidaturas pues es así como están las cosas o sea es que no tenemos presencia ninguna no están los partidos políticos nacionales no está la guardia civil no está la educación la sanidad tenemos 19 sanidad 17 más 2 en Ceuta más otra en Ceuta y Melilla que es lo que queda de la nacional o sea pues es que sin seguridad sin educación sin sanidad y sin presencia ni siquiera de estos partidos de la partidocracia que nos queda en Cataluña y en País Vasco pues es que no queda prácticamente nada es evidente que llevamos un tiempo que este gobierno Sánchez principalmente instigando a este gobierno ha querido ir preparando el terreno para llegar al punto en el que estamos y poder hablar de una negociación de un referéndum la prueba del 9 yo creo a mi parecer que si va a existir este referéndum es que el propio Sánchez dijo que jamás se iba a producir yo creo que con esas palabras ya es la demostración de que si se va a producir evidentemente lo peor no es que suframos un mal político en este caso la embestida independentista lo peor es que no hay una voluntad de enfrentarse a esa embestida independentista se ha cedido constantemente se ha ido cediendo sistemáticamente todos los los actos voluntaristas de ese independentismo y quien lo ha cedido esos con los que nos llenamos la boca muchas veces los constitucionalistas esos son los verdaderos culpables de la situación a la que hemos llegado en la que estamos cediendo la educación cediendo los medios de comunicación cediendoles todo lo que los independentistas iban reclamando al final ya se ha vaciado a los habitantes de Cataluña o a muchos de ellos que se sentían españoles se sienten inermes desarmados solos ante el peligro y poco llegados a este punto poco se puede hacer sinceramente pero habrá que señalar a los verdaderos culpables pues amigos la verdad que la situación es muy delicada pero usted dirá ¿cómo hemos llegado a esto? pues sobre todo con una serie de leyes que van contra la comunidad que van contra la sociedad civil y leyes que al fin y al cabo protegen al delincuente en vez de proteger al ciudadano y si no vean la siguiente noticia que dice lo siguiente dice vergüenza en Cataluña la familia de la niña de 11 años violada en Badalona tiene que huir de la ciudad por las amenazas del entorno de los presuntos agresores nos preguntamos lo siguiente ¿qué nos pasa cuando en Badalona 6 menores de entre 14 y 17 años violaron a una niña de 11 años en un centro comercial y repartieron el vídeo de su hazaña mientras el hermano de la niña que fue quien contó a su familia lo ocurrido dado que los agresores lo habían grabado y difundido posteriormente en redes tenía que ir escoltado al instituto por un agente de paisano de los Mossos de Escuadra por las amenazas de muerte que ha recibido tras el internamiento de uno de los sospechosos en un centro de menores hace menos de un mes te voy a apuñalar para que tu madre y tu padre sufran por ti por tu culpa un chaval ha entrado en un centro por mentiroso estás muerto decían algunos de los mensajes dirigidos al adolescente de 14 años pues bien dos meses después la familia de la niña la familia de la víctima ha tenido que abandonar Badalona por las amenazas por parte del entorno de los presuntos agresores que están a día de hoy todos en libertad mientras espera a que la menor violada declare ante la fiscalía en junio publica el mundo que mientras tanto las autoridades locales y la generalidad han impuesto el silencio total sobre este caso un caso a raíz del cual conocidos conocimos que los Mossos estarían investigando tres violaciones más ocurridas atención en el mismo centro comercial donde fue violada la niña de 11 años sobre este caso se pronunciaron en su día tertulianos por ejemplo de la SER donde Verónica Fumunal es directora de comunicación de Pedro Sánchez advertía si estos chavales hubieran sido educados en la sexualidad normal creo que estaríamos reducido el número de casos pues ahí lo tenemos si estos chavales no es que fueran educados en ningún tipo de sexualidad porque esta gente tiene la educación de las llenas si estos chavales hubiera una ley de menor en condiciones estarían en la cárcel si estos chavales esta violación la hay que hacer en los Estados Unidos o en Inglaterra o en cualquier lugar decente estarían en la cárcel y las víctimas no se tendrían que ir porque estuvieran amenazadas de muerte y lo que no es normal es que estén todos en la calle y lo que no es normal es que al parecer ha habido más de una violación sino tres violaciones señor Dalmau bueno el problema es que lo primero que ha ocurrido esto en Cataluña en Cataluña no existe la ley en Cataluña lo estamos viendo pero si hubiera pasado en Madrid hubiera pasado lo mismo sí bueno porque hemos hablado de un tema muy importante la ley del menor es que está anticuada la ley del menor ya no rige prácticamente yo siempre lo he dicho yo he tenido mucho contacto cuando se crearon los primeros centros de internamiento y los primeros centros de régimen cerrado que fueron la Comunidad de Madrid Centro Pinar y Renasco y veíamos la catadura moral de esta gente que estaban allí pues estaba el asesino de la katana estaba pero bueno por centrarme estamos legislando a favor muchas veces de los que cometen los delitos y en contra de los que en este momento pues bueno sufren estos delitos este es uno de los casos la ley del menor desde un primer momento ya salió mal la ley del menor amparaba muchas conductas y amparaba muchas cuestiones que tendrían que haber sido tratadas con el código penal con un código penal que recogiera absolutamente todos los delitos cometidos entre mayores y menores y no hacer esa distinción entre menores por un menor cumplimiento y mayores a través del código penal un menor puede matar puede durar y no le pasa nada el asesino de la katana es que lo que tendría que hacer es tener usted la misma pena que un adulto pero mientras que sea un menor de edad está en un centro determinado cuando cumpla los 18 a la cárcel evidentemente y el cumplimiento íntegro de las penas porque el estatuto de la víctima es otra de las cuestiones que también aquí queda reflejado el estatuto de la víctima donde no se la pueda acosar donde tiene que estar permanente avisada si la persona que ha cometido el delito va a salir de la cárcel y va a estar merodeando por su ciudad o va a estar merodeando por su barrio este estatuto de la víctima que es de obligado cumplimiento vemos como es el caso en este momento en Badalona que tampoco se cumple es la sociedad inerme frente a los políticos y frente a quienes manejan el control político de nuestras leyes el código penal es un código penal que en su momento representó un gran avance porque evidentemente trataba absolutamente y de hecho durante toda la transición este código penal funcionó luego las derivaciones de este código penal hablando ya sobre todo de las últimas derivaciones del código penal donde ya hemos visto hasta la misma reforma de las leyes por la puerta de atrás de la sedición de la malversación de la rebelión y acabar precisamente con los típicos penales pues evidentemente y además acaba también con el cumplimiento íntegro de las penas que es una cuestión fundamental precisamente para toda nuestra sociedad señor Tamboleo ¿dónde está la comida hamburguesas y Irene Montero ante estas agresiones a niñas? Sí además de esa ausencia que es muy grave y que nos demuestra la hipocresía habitual de estos movimientos que no dicen ni siquiera lo que hacen o sea que sacan unas banderas y luego hacen otras y que además sesgan sesgan continuamente con esto con este caso terrible y con otros casos por ejemplo lo de los secuestros por parte de que son mucho más de las madres que de los padres o sea o de los progeritores gestantes o como les quieran llamar ahora ¿no? Mentira constante yo hay una diferencia que sí que quiero hacer y que me parece importante en Madrid estamos menos mal que en Cataluña en Madrid estamos menos mal que en Cataluña y esto ya es para para abrir además el debate con la última parte del programa porque Convergencia Democrática de Cataluña se dedicó a prohibir a las personas que venían precisamente de Colombia que de eso este señor no dice nada de Colombia de Ecuador de Venezuela de México etcétera etcétera para potenciar una inmigración especialmente magrebí especialmente islámica ¿con qué finalidad? con la finalidad de que no hablaran español y enseñarles catalán pero además de que no les de que no hablaban español y les enseñaban ya catalán en su delirio de esa ítaca a la que nunca han llegado y difícilmente van a llegar aunque tienen todo a favor pues hemos visto no solo el caso de esta niña de 11 años y lo que le han hecho a su familia sino estas semanas estamos viendo imágenes espeluznantes que corren por algunos medios sociales silenciados por supuesto por todos los medios globalistas de como en algunas ciudades por ejemplo Mataró la policía municipal ha sido rendida por personas que no comen jamón y ahí están ha sido rendida por personas que no comen jamón es decir la policía municipal ha tenido que retroceder ha perdido su fuerza porque la delegación del gobierno ni siquiera manda refuerzos que esa es la otra parte de la punta de esto como ha ocurrido en la bapies la delegación del gobierno dice que no actúen esas son las órdenes esas son las órdenes entonces claro los alcaldes que tienen nada más elecciones están pues con la corbata muy 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 apretadita o lo que lleve cada cual mandan a la policía municipal a poner orden en determinados lugares como se ha visto eso sí porque se les ha ido lo de la bapies y en otros sitios pues en determinadas pueblos y medio ciudades de Cataluña ciudades pequeñas estamos viendo imágenes de como la policía municipal retrocede porque pierde el control de las calles está perdiendo el control de las calles por personas que no comen jamón entonces así están así están las cosas usted come jamón yo como el jamón que que me llega el dinero cuando me llega como jamón bueno en Cataluña sucede que si hay un amor al delincuente mayor que en Madrid esto si estuviéramos tratando la cuestión de la ocupación pues estaríamos partiendo a la misma base si estuviéramos hablando de esas zonas no go que ya se están empezando a dar en Cataluña pues tendremos que hablar de ese amor al delincuente de ese buenismo que parte de la base de que la inmigración tiene que ser buena independientemente de que la realidad nos demuestre que esto no es así creen siguen creyendo que el hombre es bueno o sea que el pensamiento russoniano y que la educación por lo tanto con una buena educación como el hombre es bueno pues vamos a ir pues no hay gente que es mala hay gente que viene y enraizo y permítaseme que arrime las cuamisardinas del libro una de las tesis centrales del libro es precisamente que la religión se supedita se amolda al trasfondo cultural sobre el que se ha extendido de tal manera que el islam en este caso extendiéndose por unas zonas como es el mundo iranio o el mundo de medio oriente que tienen 3000 años de cultura no dan estas formas culturales de las bandas de los menas del atraco de este tipo de cosas pero si en las gentes que independientemente que sean islámicas o no lo son en este caso pero vienen de un trasfondo cultural que cabe todo en una servilleta de barra la población islámica que hay en España en Cataluña en concreto es marroquí argelina senegalesa y pakistanía en su gran mayoría y todos estos tienen un trasfondo cultural que es ninguno no cargar tanto las cintas en si comen jamón rezan mirando la meca o hacen cualquier otra cuestión sino que son gentes porque habrá que decirlo no todas las civilizaciones son lo mismo y ahí yo ya tengo 51 años y a mí se me enseñó en su momento que había gentes subdesarrolladas que había civilizaciones grandes y gente sin ningún tipo de civilización y esto es la gente que está viniendo hacer mayor hincapié en el trasfondo cultural que en la religión que profesen pues amigos queda muy poco tiempo pero quiero que me comenten esta noticia los compañeros que están aquí hoy en el programa y dice lo siguiente órdago de Abascal a fijó exige una vicepresidencia del gobierno a cambio de dar a alcaldías al PP tras el 28 de marzo tenemos cuatro minutos vamos rápido señor Tamboleo ¿qué opina de esta noticia? sí yo llevo muchos muchos meses diciendo que Meloni es primer ministro de Italia señora primer ministro de Italia sin haber entrado ningún gobierno de nada yo creo que eso debería haber sido una elección para Vox el gobierno desgasta y el gobierno merece la pena entrar cuando tiene verdadera capacidad cierto que en Castilla y León han conseguido algunas cosas notables dicen por ahí que han tenido en comisiones sobre las que hacer un ERE por lo que han recortado por parte de Vox a mí si eso es así me parecería un exitazo pero es un éxito pequeño y es cambiar algunas cosas para que no cambie nada aquí hace falta cambios radicales que esta palabra yo sé que os asusta pero son cambios de raíz o en España vamos a cambios de raíz o aquí no se va a conseguir nada de nada entonces o Vox u otro partido tienen un poder suficiente para hacer esos cambios de raíz o no se va a llevar a llevar a ningún sitio más que al propio desgaste de la figura de Abascal y de todo Vox y de lo que quede de lo que quede ahí y de los infiltrados que puedan tener porque al final yo me sigo preguntando que carajo era la misma Karen Alona una infiltrada una persona que ya tenía algo ahí latente no lo sé al final manejar todo eso es muy 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 difícil y cruzar el Rubicón si no tienes los refuerzos necesarios pues puede hacer que pierdas la guerra evidentemente incrustarse en el sistema no es bueno meterse dentro dentro de un gobierno donde a lo mejor posiblemente no vayan a reformar toda la cantidad de leyes que en este momento se necesita no es bueno yo creo que la apuesta de los españoles de los españoles y además de los españoles patriotas está precisamente por cambiar las cosas o formas parte de la solución o formas parte del problema en este momento el problema es muy claro ¿usted cree que Abascal hace bien exigiendo una vicepresidencia del gobierno? no no porque debe el regeneracionismo español que necesitamos en este momento debe ir a máximos debemos de cambiar las estructuras no incrustarnos en ellas porque vas a ser un apéndice de un partido político que va a estar en el gobierno no vas a poder cambiar nada precisamente por la propia definición de estar en el mismo gobierno que tú tienes que cambiar yo lo que propongo es que cambiemos las cosas que hagamos las cosas pero sería un paso entrar en el gobierno para cambiar algo pero un paso para ir a donde si no cambiamos de verdad lo que representa los fallos del sistema formamos parte del problema no formamos parte de la solución muy rápido pues yo creo que ya hace tiempo que Vox surgió como una gran esperanza para millones de españoles sigue siéndolo para ellos pero se ha transformado en una muleta del Partido Popular dentro del sistema yo tengo mis áreas dudas de que se pueda solucionar algo y hablaba con algún invitado fuera de bambalinas de esta cuestión es fuera con las normas que tenemos es muy difícil solucionar los grandes problemas que tenemos pues amigos la verdad que no nos dejan muchas esperanzas nuestros compañeros aquí en el plató pero para olvidarnos de todas estas cosas malas que pasan en el país pues yo les recomiendo que vayan al mejor hotel de la Costa del Sol estamos hablando del Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea del mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y el bienestar de sus huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax estancia con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar claramente a la actividad y la vida saludable descubre el hotel Las Dunas Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol nos vamos a publicidad pero no se vayan amigos porque nos queda todavía Maybo Petit que nos va a hablar atención de esta noticia dice el denunciante alega que el FBI y el Departamento de Justicia tienen un documento que revela un esquema criminal para involucrar a Biden un ciudadano extranjero atención a esta noticia que es muy importante y también hablaremos de los proyectos secretos del Partido Comunista Chino en Estados Unidos ¿qué está pasando? y como no hablaremos de lo que opina su majestad el rey Juan Carlos I de Doña Leticia y además descubriremos el nuevo libro de nuestro querido Carlos Paz Descifrando el Islam se van a ir se van a ir con todo lo que le tenemos que contar un minuto y volvemos no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 de capital. Te voy a contar otro detalle que es muy importante para que las personas que nos están viendo entiendan la capacidad de extensión de esa mano silenciosa que ha venido cubriendo muchas áreas de lo que es la economía de los Estados Unidos, pero también el área de la política. Aquí en Estados Unidos, en estos momentos, se ha empezado a revisar cómo desde el punto de vista de las universidades, la formación académica, los elementos que se generan para la creación de inventos, han sido permeados por miembros del Partido Comunista Chino y en particular por miembros militares del Partido Comunista Chino. Han sido sancionados muy pocos. Aquí la antigua administración hablaba que había aproximadamente 400.000 personas que estaban directamente vinculadas con el Partido Comunista Chino, que tenían espacios importantes en las grandes universidades, en las de renombre, las que se llaman Ivy Leagues, pero también en escuelas y en lo que son los centros de creación de inventos para poder copiarlos y reproducirlos, como ha sido prácticamente la estrategia de China en los últimos, tal vez, años para poder generar hoy en día lo que tiene en materia de crecimiento tecnológico. Así que aquí estamos viendo de una penetración que no tiene una especie de posibilidades de pararse, aunque existen posiciones políticas importantes que señalan que no lo pueden dejar seguir creciendo. Y otra parte importante que se ha visto y que de hecho hay un caso federal y una acusación contra uno de los individuos de una empresa que participó en la prestación de servicios electorales y que fue descubierta a raíz de una investigación que se hizo a través de una ONG donde se decía que esta empresa de software había prácticamente logrado acumular y entregar al Partido Comunista Chino una parte importante de la data de personas que son o electores o trabajadores electorales en los Estados Unidos. Meibor, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo. Recibe un gran abrazo. Igualmente para ti un gran saludo para el equipo y la audiencia. Pues amigos, nos ha dejado Meibor los pelos como escarpias, señor Carlos Paz. Por un lado nos hablan de que Joe Biden podría formar parte de una organización criminal que ha recibido dinero de un gobierno extranjero y que eso lógicamente es alta traición. Aquí en España sabemos que Podemos recibió dinero de un gobierno extranjero y forma parte del gobierno de España. Pero bueno, Estados Unidos se toma las cosas un poco más serio y luego también hablar de la infiltración del Partido Comunista Chino que está condicionando la política de la potencia más importante del mundo, que son los Estados Unidos de América. Es que seguramente ya no es la potencia más importante del mundo de Estados Unidos y si lo es tiene que compartir ese poder desde luego con otras. Se ha abierto un mundo multipolar y un elemento de ese mundo multipolar indefectiblemente es China. China está ganando la batalla en Estados Unidos en muchas cuestiones, ya existe esa guerra comercial hace muchísimo y en algunos ámbitos económicos ha superado a Estados Unidos. Militarmente también parece ser así, pero también siempre digo cuando hablamos de China que nadie conoce China. Yo no conozco a nadie que de verdad, incluso chinos que trabajan aquí, tengo algún amigo periodista chino, es tanto el hermetismo chino que yo dudo mucho de que las fuentes sean fiables y a su vez yo creo que China infla los datos, distorsiona la realidad y conocer la realidad de lo que está sucediendo es muy difícil. Pero siendo todo contó y con esto sí hay que decir que China se por supuesto ha entrado en África y en Sudamérica hace ya muchísimo y está ganándole la tostada en el propio territorio norteamericano haciendo lo mismo que Estados Unidos hacía en otras zonas del mundo, pero ahora nos llama la atención que sea China quien lo haga. El bombazo de Biden de lo que ha contado habrá que esperar, por todos es conocido, que familiares y un hijo suyo tiene grandes negocios con China, él mismo también los tiene, habrá que esperar, pero parece que tiene visos de veracidad todo lo que nos ha contado la persona que ha descrito todo lo que ha dicho. Yo creo que tiene visos de veracidad. El señor Tampuleo. Bueno, precisamente esta semana Biden ha anunciado que se presenta a la reelección, le presentan a la reelección. El regreso de la momia. Efectivamente, ¿por qué? Pues porque están todos estos intereses detrás, que muy bien nos ha estado contando Michael Petit, esa es la circunstancia. Es absolutamente increíble que presenten a una persona cuyos mejores días están detrás de él, pues como mínimo, ¿no? Y por ser suaves y cariñosos, ¿no? Y esto no es una cuestión de dadismo, que también dicen ahora, o de meterse con las personas mayores, no, no, no. Cuestión de que ya no tiene la energía, ni el poder, ni la claridad mental para enfrentarse a la oficina de presidente de los Estados Unidos, ¿no? Lo que pasa es que tienen ahí, pues esa camarilla que les beneficia y el Partido Demócrata que les beneficia. Entonces, solo así se entiende que este señor se pueda volver a presentar y que estén absolutamente encantados, ¿no? Y hay que estar entramado mediático, entramado mediático de la CNN y la única disidencia que estaba en la Fox, pues también se la han cargado. Pues es lo que hay. Bueno, yo aquí tengo que poner, incidir en la herida, ¿no? El Partido Demócrata no es más que un partido vendido en este momento, ya sabemos todos que se ha conformado, siempre lo digo, el lobby demócrata de Washington es un partido vendido, es un partido donde no reina nada más que los intereses económicos y que además solamente reinan los ideólogos de izquierdas como Noam Chomsky o Bernie Sanders, que son la ultraizquierda, la ultraizquierda que está próxima precisamente al Partido Comunista, ¿no? Es lo que se estudia y ellos han metido sus cátedras y sus libros en las universidades americanas y no hay más que estar en Estados Unidos para verlo, como les jalean constantemente a todo este adoctrinamiento de la izquierda que también tenemos en Europa y que también tenemos en España. No es nada más que una extensión de todo esto. Lógicamente el Partido Comunista, como es inteligente... Pero, por ejemplo, ¿qué opina usted de la noticia bomba de que Biden ha podido recibir dinero del extranjero? Es que viene a colación de todo esto. Precisamente el Partido Demócrata lo que necesita es dinero porque evidentemente tiene que oponerse al resto de la población americana, a la América profunda, a la América real, ¿no? No profunda, sino la América real, ¿no? Y lo tiene que hacer a través de la propaganda, igual que lo hace el Partido Comunista. Y todos los partidos comunistas en la utilización de la propaganda. Noam Chomsky es un maestro de estas cuestiones y es uno de los ideólogos de estas historias que estamos viendo en Estados Unidos. Presentar a la momia de Biden pues no representa nada más que un insulto más a la inteligencia, como bien antes era Petro, ¿no? Pero con esto quiero decir que lo que de verdad están metiendo es la ideología comunista y la ideología precisamente antinacional y antipatriota de los Estados Unidos, ¿no? Yo evidentemente lo estoy viendo en Europa y lo estoy viendo en España. El problema es que para alimentar la maquinaria de la demagogia de la partidocracia y de la demagogia que tiene que utilizar la izquierda para imponerse, porque no son cuestiones de razón, porque no son cuestiones de verdad y porque no son cuestiones además sobre todo de civilización. Repito, estas noticias son importantes porque nos dan a entender que sin este poder económico, este poder económico que lo vemos también en España, como el gobierno español dice que mete un impuestazo a la banca, que son 577, que no es nada para la banca y pacta directamente para que la banca le dé dinero para unas próximas elecciones. Lo que vemos es que es, igual que hace el Partido Comunista, el poder financiero unido con la izquierda para oprimir precisamente a los nacionales, que en este caso somos los españoles, son los americanos o son los europeos. Señor Dalmao, ¿usted sabe lo que piensa don Juan Carlos I de doña Leticia? No, no lo sé. Creo que mal, ¿no? ¿Le gustaría saberlo? Sí, claro. ¿Y a todos ustedes, le gustaría saber lo que piensa don Juan Carlos I de doña Leticia? Pues déjame que le lea la siguiente noticia. Dice, Pilar Eire revela lo que de verdad dice Juan Carlos I de la reina Leticia y sí, es lo que todos piensan. Según Pilar Eire, en su columna de la revista Lecturas, del 27 de abril del 2023, el rey Juan Carlos I, en sus largas horas de comilonas, copas y confianzas en San Genjo, ha tenido un tema de conversación favorito. Su bestia negra, la reina Leticia, su nuera, la esposa de su hijo Felipe VI, el rey mérito y su entorno, según la escritora, culpan a la reina Leticia del desaire de Carlos III del Reino Unido. Atención lo que dice la noticia. Dice, el entorno del emérito achaca la reina de España que el monarca británico no quisiera finalmente recibirlo, quedándose el rey Juan Carlos solo y desairado en Londres. Según Eire, los amigos del suegro de Leticia dicen que fue ella personalmente quien llamó a Camila para que no recibiera a Juan Carlos y emitieran el comunicado, desmitiendo la comida entre los primos. Hace dos semanas, desde el entorno del emérito, se coló la noticia de que antes de que su llegada a San Genjo haría una escalada en Londres para ver en el encuentro del Real Madrid y el Chelsea y además comiera con Carlos III en la residencia privada del monarca inglés. Según Pilar Eire, Juan Carlos siempre trató a la nuera como la misma indiferencia que dedica al resto de su familia y se refería a ella como la asturiana o la mandona, con tono despectivo. Juan Carlos I culpabiliza a la reina Leticia de las investigaciones periodísticas sobre su fortuna y de su exilio. Según el entorno del jefe del estado, Leticia animó a Felipe VI y al gobierno de Pedro Sánchez a tomar la decisión de que Juan Carlos de Borbón se instalara en Abu Dhabi. Una mala relación que también se ha hecho extensible a las hijas de Juan Carlos I, las infantas Elena y Cristina, que están muy dolidas con la reina ya que creen que no las ha apoyado en sus problemas familiares. Estos días se morían por estar al lado de su padre, pero había orden de la asturiana de que la visita a San Genjo no se convirtiera en una romería como ocurrió el año pasado. Explica Pilar Aire sobre las fracturas en la Casa Real Española. Pues yo quiero saber la opinión de nuestros invitados. Señor Tamboleo, ¿usted qué opina que su majestad el rey Juan Carlos I acuse directamente a la reina Leticia, según Pilar Aire, lógicamente? De que no pudo tener un encuentro oficial con el rey de Inglaterra, de que llamó directamente Leticia a Camila para que suspendieran ese encuentro y sobre todo de que es Leticia la que ha iniciado esa cacería, digamos, para que el rey sea acosado de este punto de vista periodístico, de este punto de vista fiscal y de que a los socialistas pues le tengan en el punto de mira y se haya tenido que ir a Buda. Son muchas cosas, pero... Sí, son muchas cosas, pero resumiendo, Leticia la consorte mandona que vino de Asturias, pues es la perfecta aliada de Pedro Sánchez en toda esta materia. O sea, es que todo lo que le susurra al que sí que es rey, que es Felipe VI, debe ser absolutamente nefasto. O sea, que es una de las razones que nos explican la situación actual, ¿no? Y los consejos que se lleva y la debilidad del propio Felipe VI con todo esto. O sea, es que si ella quiere ser su principal consejera, pues es una consejera terrible. O sea, es la fe en fatal, eso está claro y... Vamos, a usted no le gusta mucho, por lo que parece. No, desde luego, bueno, si es que no es que me guste o que no me guste, es que... Le ha contado a Pilaireire lo que piensa Leticia de usted. Sí, pues no creo, a mí felizmente no creo que me tenga en su agenda porque si no yo tendría también algunos perjuicios, ¿no? Ella a quien apunta mata, o sea, es una cosa terrible, no hace prisioneros, eso está claro, no lo ha hecho ni con su propio suegro. Entonces, ese es uno de los principales problemas. Aquí lo que vemos es que a Juan Carlos le han tratado muy, muy, muy mal, muy, muy mal. Y no solo a Juan Carlos, porque no nos lo olvidemos ahora. Tenemos las imágenes de cómo ha tratado a Sofía. Eso recordémoslo siempre. Recordémoslo siempre. Sofía ha tenido una dignidad a la hora de aguantar toda una serie de cosas. Una dignidad a la corona y una dignidad sin haber nacido en España. Una relación española que Leticia no podrá tener ni volviendo a nacer. Yo creo que debemos pedir a los que gobiernan y a la Casa Real ejemplaridad. Y la ejemplaridad va por todos los lados. ¿Usted cree que Leticia a quien le coge manía le mata? Sí, bueno, yo tengo testimonios que evidentemente, y se evidencian que sí, ¿no? El carácter de Leticia es conocido, ¿no? ¿Por ejemplo? Bueno, no voy a dar nombres. No digan nombres, ¿pero qué pasó? No, no, no. Otro encuentro, otro encuentro. No, no, no. Pero la ejemplaridad, quiero volver otra vez a mi argumento, es la ejemplaridad que debe dar todo el mundo. Evidentemente, el rey emérito en muchas cosas no ha sido ejemplar. Cosa que su hijo debería aprender, ¿no? El hecho de por sí, bueno, pues algunas cuestiones, pues los españoles le debemos pedir a la jefatura del Estado, por ser jefatura del Estado, ¿no? Porque sean reyes o porque dejen de serlo, ¿no? Sea quien sea la jefatura del Estado, que debe ser ejemplar y que además debe precisamente dar esa ejemplaridad a conocer, ¿no? Y que estas guerras internas que tiene la Casa Real o la jefatura del Estado en este momento no son buenas, no son buenas ni de cara al exterior ni para los españoles. Repito, nosotros queremos que todo esto de alguna manera, pues, acabe y todas estas cuestiones, pues, que no trasciendan. O si tienen que trascender, pues, se quede prácticamente en nada. Referente a los nombres, evidentemente, no los voy a dar. Pues, señor Paz, ¿usted cree que doña Leticia, donde pone el ojo, pone la bala y le crucifica a la persona? Se de telegráfico, sí. Se decía que Sofía había representado muy bien su papel porque era una profesional, había sido educada para realizar su trabajo, que iba a ser de reina. Leticia era la presentadora del telediario, esto nunca lo olvidamos. Y yo creo que es un elemento, a Leticia me refiero, pernicioso para la propia monarquía. Pues, ahí queda la palabra de nuestros invitados y, antes de ir a la entrevista, quiero leerles ya esta última noticia, porque es un auténtico bombazo. Dice, la verdad sobre la supuesta pelea a golpes de Piqué y el hermano de Shakira. Dice, Gerard Piqué viajó hace unos días hasta Miami para reunirse con sus hijos Milan y Sasa, que residen allí junto a su madre, Shakira, desde hace semanas. Apenas unas horas después de su llegada a la ciudad, la periodista Verónica Bastos, del canal Telemundo, aseguró que el deportista tuvo un fuerte encontronazo con su escuñado, Tonino Mebarat. Según la información difundida en el programa La Mesa Caliente, el hermano de Shakira se habría enfrentado a Piqué tras una dura discusión con Shakira. La noticia del fin de semana es que, se supone, Shakira tuvo una fuerte pelea con el ex y dicha discusión supuestamente se tornó tan violenta que, al parecer, Tonino, hermano de la cantante, se tendría que haber ido a golpes con Piqué para defender a su hermana, aseguró Bastos, señalando que la discusión se había tornado violenta. Según los rumores, la policía tuvo que intervenir para detener este altercado y debemos aclarar que no existe un reportaje policial y no existe un reportaje oficial público sobre dicho incidente, añadió. Aunque los implicados no se han pronunciado sobre este asunto, sí lo han hecho fuentes cercanas a los protagonistas que desmienten a Libertad Digital que haya ocurrido tal enfrentamiento. Lo que sí es cierto es que el catalán se ha alojado en un hotel de lujo con piscinas donde recibió a sus hijos a los que llevaba semanas sin ver, concretamente desde que Shakira abandonase nuestro país definitivamente. Señor Tamboleo, esto está pasando ya de claro a oscuro, ¿no? O sea, la separación de Shakira y Piqué empezó con una canción, pero al parecer ya es que no se pueden ver. Y de hecho, según esta información, hasta llegar a golpes con su escuñado. Bueno, yo espero que no lleguen a golpes, pero sí que al final han hecho muchísimo negocio, que es también de lo que va esto. Han hecho caja los dos. O sea, y él ahora ha tenido excelentes noticias de cómo se va a incorporar a Mediaset uno de sus productos. O sea, que también estuvo publicitando con precisamente la famosa canción. Entonces, los dos han hecho caja, los dos han hecho caja. Y nos cabe preguntar, ¿no? Entonces, la moral que está ahí o si lo han planificado, como otras tantas cosas, ¿no? Porque es lo que estamos viendo. Que se lleven ya a mejor o peor. Los vídeos que se han difundido el propio Piqué, ejerciendo su paternidad, con toda lógica y demás, que le han criticado. Y la posible solidaridad con Shakira, que es una señora que ha venido a España a defraudar. Es una señora que ha venido a España a defraudar. No ha venido a otra cosa. Ojalá le hubieran hecho la mitad. Una otra cosa más ha venido, ¿no? Bueno, ha aprovechado para una otra cosa, pero principalmente se ha dedicado a defraudar. Ha puesto cosas de que si Latinoamérica y tal, pone toda la bandera, se le olvida la de España. Pese al tiempo que ha vivido aquí y pese a todo lo que ha defraudado aquí y pese a todo el beneficio económico que se ha llevado de aquí la señora Shakira. Pues qué triste. Y si se cambia su residencia fiscal y no vuelve aquí, pues casi mejor. Pues bueno, ahí tenemos la opinión de nuestros invitados. La verdad que, amigo, yo voy a decir algo. O sea, el saqueo fiscal que hace la Hacienda Pública Española me parece un robo y me parece que, señala Shakira, demasiados impuestos ha pagado para los servicios que tenemos. Vamos ya directamente a hablar del libro Descifrando el Islam de Carlos Paz. Don Carlos, ¿por qué tenemos que descifrar el Islam? ¿Qué nos han informado? ¿Qué nos han dicho los medios de comunicación sobre el Islam? ¿Qué mantras han creado? ¿Y qué otras cosas no sabemos del Islam? El subtítulo del libro es Claves para comprender e interpretar el Islam. Si no comprendemos qué es el Islam, difícilmente vamos a interpretarlo. Los mantras, básicamente, y por reducirlo al máximo, hay una serie de narrativas que nos han contado bien desde la derecha, que tienen una islamofobia congénita que no quiere entender qué es. O el otro lado, que es... ¿Se refiere usted al Partido Popular y a vos? En general, el concepto derecha como una cosa muy amplia, no quiero señalar a este o aquel. Y luego la izquierda, quizá, bueno, y sin quizá, tiene una política que es peor, que es la islamofilia, sin ningún tipo de comprensión, de interpretación ni nada parecido, y entonces abraza el Islam, quizá movido por su odio al cristianismo, sin saber o sabiendo que todavía sería peor, que ese vacío moral, religioso y cultural, si descargamos al cristianismo de España y de Europa, lo va a ocupar el Islam, como lo está ocupando en Francia, por ejemplo. El Islam, que ha tenido una presencia casi de 800 años en España, fue, digamos, el último reino expulsado en 1492 de Granada, ¿qué ha dejado en España como algo bueno? Porque también algo malo fue, por ejemplo, el Islam, la principal fuente de ingresos era el tráfico de esclavos, pero también ha dejado cosas buenas en España, ¿no? 800 años fueron en muy pocos sitios, en algunos tuvieron casi nada. Uno de los mitos es que España ha hecho su reconquista, que eso es verdad, sino que el único país de Europa que ha hecho la reconquista, todos los países de los Balcanes también hicieron su reconquista, expulsaron a los otomanos, ¿y qué ha quedado? Pues se dice muchas veces que somos la mezcla de judíos cristianos musulmanes, eso es falso, no han dejado nada étnico, no han dejado algunos topónimos, algunos sitios o los nombres de algunos topónimos, y han dejado maravillosos recuerdos arquitectónicos como la Alhambra, la Giralda y poco más, porque muchas cosas que son achacables al Islam no lo es, por ejemplo, el arco de herradura, no es islámico. Habla, ya en la segunda parte del libro, habla de Islam y democracia. ¿Es compatible el Islam con la democracia o es como el agua y el aceite? La primera parte es puramente objetivo, hablo de lo que es el Islam, el derecho, etc. Y en la segunda parte sí opto por hablar de cuestiones subjetivas, hablo de la democracia y me preguntas eso en concreto, ¿es posible la democracia en países de mayoría islámica? Sí, pero no es que lo crea yo, sino que existe democracia en el Líbano, existe democracia en Siria, en otros muchos países, en Egipto... ¿En Siria existe democracia? En Siria es un país donde existen partidos políticos, existe parlamento, existe elecciones, existe una constitución, existe oposición, tiene todos los elementos para hablar de la existencia de una democracia homologable con Occidente, por supuesto. Así que sí es posible la democracia en países de mayoría islámica, pero no es posible en otros países en donde el trasfondo cultural no va a permitir nunca que esto suceda. Por ejemplo, en Afganistán, que su fondo cultural es el que es y no va a ser posible meter la democracia, puesto que la democracia... Hay un afán occidental por meter la democracia a fuego y sangre y con calzador en muchas partes del mundo, que no es posible, es como plantar orquídeas en el polo norte, no va a ser posible. Usted habla de la hermandad musulmana, ¿qué es exactamente? Todo el islamismo, aquella parte del islam que quiere implantar la Sariya como única fuente de derecho, tiene dos polos, la hermandad musulmana y el wahabismo. La hermandad musulmana es esa parte del islamismo que tiene la misma finalidad que el wahabismo, que todos los grupos terroristas que tristemente conocemos, pero que ha aceptado el juego democrático. Siendo esto así, Europa, la debilidad de Europa, les llama a sonreír a esta hermandad musulmana que tiene como única finalidad implantar la Sariya como única fuente de derecho y que tiene grupos terroristas, pero que en Europa muestra su cara amable y se presenta a las elecciones. Y en España hay partidos de la hermandad musulmana. En los últimos comicios en Melilla se quedaron a 100 votos de haber sido elegidos. Ya que habla de Melilla y de Ceuta, no sé si lo tratan en el libro, pero si en Ceuta y Melilla ganaran partidos musulmanes, ¿cuánto tiempo duraría Ceuta y Melilla en manos de España? Tenemos la gravedad de que Marruecos públicamente y de manera impúdica reclama Ceuta y Melilla. Hay papeles desclasificados de la CIA en donde se habla que el rey emérito y los gobiernos anteriores o parte de ellos ya estaban de acuerdo en entregar Ceuta y Melilla duraría contestándote un fin de semana, muy poquito tiempo, y se entregaría y volveríamos a sacar la cuestión de que no habría oposición a la entrega infamante de entregar dos ciudades que existen desde antes de que existía ningún reino en el norte de África. Todo el mundo muchas veces se relaciona el terrorismo con el Islam. ¿Por qué? Lógicamente la percepción que se tiene de este occidente es porque los últimos grandes atentados han sido islamistas. Pero, ¿estamos equivocados a hacer esta comparación? ¿O verdaderamente lo que nos ha transmitido el medio de comunicación es la verdad? Está muy lejos de ser la verdad. Son corrientes muy concretas del Islam, de las escuelas suníes, todo el terrorismo islamista, que no islámico, está a cargo de corrientes suníes, no chiíes, y corrientes muy concretas de escuelas, principalmente de la escuela janafi, del wahabismo y de algunas interpretaciones del norte de África. Además, habrá que decir que el terrorismo, o por lo menos la eclosión de los grandes grupos islamistas terroristas, estoy pensando en los talibanes, estoy pensando en Al-Qaeda, estoy pensando en Tariq al-Sham, estoy pensando en el Estado Islámico, por supuesto, ha sido sufragado, apoyado, y lo he visto in situ, por Estados Unidos y por otros países de Occidente. Usted habla de inmigración. La inmigración, muchos líderes islámicos hablan de que van a conquistar Europa por el vientre de las mujeres musulmanas. Hay sitios, por ejemplo, como Suecia, donde casi un millón de suecos han tenido que ir de Suecia porque la situación es irrespirable. En Bélgica hay zonas, por ejemplo, en Bruselas, que, bueno, parece directamente Damasco. En Francia, todo el mundo sabemos lo que está pasando. ¿Cree que puede haber una integración del islam en el mundo occidental con una cultura judio-cristiana? No, respondiendo, estoy empezando por el final, porque, primero, que las culturas no se mezclan. Eso es imposible. El multiculturalismo, aquí mismo dije lo que opinaba de él, es imposible ese multiculturalismo y siempre el multiculturalismo ha terminado mal. Son las élites rectoras europeas las que llaman a estas gentes, no son estas gentes que nos invaden. Es decir, la culpa es de las élites rectoras europeas. Y la convivencia del islam y el cristianismo sí es posible. Es posible, ¿dónde? En el Líbano y en Siria, por ejemplo. Una anécdota, vamos, muchas veces me dicen que es Siria, y reduciéndolo al máximo, es esa capilla de Ananías, donde se convierte San Pablo, que es el creador del cristianismo, el gran difusor, por lo menos, está cuidada por un musulmán. El islam y el cristianismo conviven perfectamente porque han dado ese hecho histórico. No se ha metido con calzador como se pretende hacer desde el mundialismo y desde el postmodernismo. Y una última conclusión. En la situación que se está viviendo ahora mismo en el mundo, hay una guerra en Ucrania, hay un enfrentamiento claro entre Occidente, Rusia y con el apoyo de China. En ese enfrentamiento que, digamos, nos recuerda mucho a la Guerra Fría del siglo pasado, ¿dónde encajamos el islam y los países islámicos o los países de religión musulmana? Aquellos países que tienen un sentido nacional de la política, que tienen sus recursos nacionalizados, que no permiten que las grandes multinacionales mangonen en sus recursos, se van a posicionar conjuntamente con Rusia y China, ya se han posicionado. Aquellos países que están dispuestos a entregarse a que entidades supranacionales occidentales mangonen en su petróleo, en su gas, en sus recursos, se van a posicionar conjuntamente a Occidente, lógicamente. Como es así. Aquí tenemos los dos invitados. ¿Querías hacer alguna pregunta? Sí, yo quería hacer una pregunta muy importante. Hemos visto como la guerra del siglo XXI nos ha llamado terrorismo. Tenemos, bueno, desde el Estado Islámico, Al-Qaeda. Yo creo que, y en la afirmación quiero que vaya también mi pregunta, yo creo que Occidente se ha equivocado mucho con el islam, porque precisamente lo que ha intentado ha sido avasallar el islam. Es posible que Occidente pueda entender alguna vez que realmente lo que necesitamos es que el islam en sus propios países tenga un funcionamiento pleno y que sea el que cope precisamente todos, todas estas corrientes como el wahabismo, como todas estas corrientes sunitas que nos acercan al terrorismo y haya mayor control en estos países, le hace Siria, le hace otros países. Y la segunda pregunta, ¿qué papel jugaría España en todo esto? Porque yo entiendo que el resto de Europa se ha desentendido y España precisamente es uno de los países que podría comprender esta encrucijada realmente entre Occidente y el islam. Europa utiliza armas arrojadizas como el concepto de la modernidad, de la democracia, de los derechos humanos, de la situación de la mujer y curiosamente elige como socios en ese ámbito, en el orbi islámico, a los países que no existe democracia, que no existe la modernidad, ni los derechos humanos ni los derechos de la mujer. Claro, estoy hablando de Arabia Saudí, estoy hablando de Qatar, de los Emiratos Árabes, etcétera, etcétera. Y países que sí serían homologables hemos colaborado en sus bloqueos y en sus bombardeos. Esta situación debería cambiar, así termino el libro, planteando esa situación y lo que debería hacer Europa y España con respecto a países del orbe islámico. España no tiene un peso específico hoy, España no tiene ningún tipo de soberanía ni decisión ni voluntad de decisión al respecto, pero sí quisiera hacer un apunte, España tiene una ventaja en el mundo islámico para con el mundo islámico importantísima y es que tiene una buenísima imagen pese a que estemos secundando los bloqueos, pese a que estemos secundando los bombardeos, doy fe que en todo el Levante, en todo Próximo Oriente que llamamos aquí, tiene una muy buena imagen de eso, podríamos aprovecharnos. Sí, yo coincido plenamente con la aproximación al multiculturalismo, a mí me parece de hecho casi una especie de oximorón, porque al final si juntas culturas diversas o se acaba superponiendo una y vence, o te las comes o convergen y eso desaparece. Entonces esta cosa tan muñeca multiculturalismo pues yo nunca lo he terminado de ver y no lo comparto desde luego. Sin embargo, lo que sí que a mí me parece difícil es distinguir, que me parece interesante también, pero difícil, religión de cultura. Porque al final son también dos cosas que ahí sí que van muy ligadas. O sea, es la cultura, la religión y unos valores. O sea, es que van los tres totalmente de la mano. Entonces, bueno, pues me gustaría simplemente que profundizaras un poco en eso. Al decir, es una frase retórica, pero que es real, que la religión se supedita al trasfondo cultural, esto se traduce en una serie de cosas. Por ejemplo, suníes son Turquía y Arabia y no tienen nada que ver. El uso obligatorio del niqab, en donde la mujer solo tiene un espacio en los ojos, en Arabia. Y entonces usted se va en el mismo espacio cultural religioso a Turquía, al barrio Taksim, en Estambul, y ve unas señoritas en minifalda y el consumo de la cerveza es libre. Eso es porque hay un trasfondo cultural. Arabia no ha tenido ninguna cultura, en Arabia todavía se comercializa el pis de camello, en latas, porque creen que se lo beben, en fin, una serie de cosas. Porque no hay ningún trasfondo cultural, pero no se puede comparar con el mundo turcómano, en donde sí tienen un trasfondo cultural serio. O el mundo chií, en donde en Irán las mujeres es obligatorio el uso del hijab, pero doy fe, y lo agradezco profundamente, que en el Líbano, que es un país donde la minoría mayoritaria es chií, tú estás con una señorita, como me pasó, tomando algo y la ves en minifalda y con una camiseta tirantes, al invitarle a una copa, me dijo, yo no bebo alcohol. Y me dijo, soy chií, y no llevaba ni hijab, y llevaba una indumentaria plenamente moderna, porque a las mujeres libanesas, por su trasfondo cultural, más allá de que fueran chiíes o no, que lo eran, no le pones un hijab ni le tapas, porque siempre han ido así. Ese trasfondo cultural tiene más peso que la cuestión religiosa, y se transforma en cosas de estas, o que convivan con cristianos, o que cuiden esa capilla de ananías. Pues claro, porque el trasfondo cultural tiene más peso que lo puramente religioso, sé que es difícil y está entreverado, no es tan difícil, no está separado, tú tienes razón cuando dices que tiene un peso específico en la cuestión cultural, evidentemente no se puede separar, pero sí, sería como el catolicismo y España, pues está entreverado, y separarlo es prácticamente imposible, pero es muy difícil, es muy diferente la expresión, por ejemplo, de Semana Santa de Andalucía, con la de Castilla, por ejemplo, haciendo un simil muy amplio y que no tenga mucho que ver, pero que las maneras de ser se imponen mucho más que la propia religión en ocasiones. Señor Carlos Paz, ¿por qué tenemos que comprar Descifrando el Islam? Su cámara es aquella. Pues creo que el libro en cuestión Descifrando el Islam deja muy bien retratado lo que es el Islam, y por lo tanto podremos analizarlo e interpretarlo. Y el Islam a día de hoy es un trasfondo cultural de 45 millones, de 1.500 millones de personas que están a las puertas de Europa o dentro de nuestro continente, muchos millones de ellos, y habrá que entenderlo para dar una explicación de qué es lo que tenemos dentro de nuestro continente. Bueno, don Carlos Paz, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo Rojo. Gracias a vosotros, de verdad. Y a todos los amigos, no se olviden, encargar ya Descifrando el Islam de Carlos Paz, porque, amigos, si no se lo leen, no van a saber la verdad del Islam. Y ya nos tenemos que despedir. Señor Dalmao, señor Damboleo, ¿sabe lo que se me ha ocurrido que podríamos regalar a Petro? Bueno, me temo lo peor. No, me lo ha dicho Carlos Paz. Yo creo que podríamos regalarle un bote de pis de camello. ¿Qué le pasa a usted? Un buen jamón, que a mí le va a encantar. No, 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 digo a Petro, ¿eh? Sí, sí, pero un buen jamón. No, un jamón no, un jamón no. Se lo come en tres noches. No, no, un jamón no. ¿Tú qué opinas? Le agaramos un jamón, un bote de pis de camello. Yo le regalaría una humilde invitación para que no volviera a España. Bueno, ¿y usted se queda con el jamón? Yo, después de lo que ha dicho, yo retiraría el placer, pero este gobierno no lo haría. Retiraría el placer para su embajador, pero bueno, este gobierno es lamentable. Señor Damboleo, señor Dalmao, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo del Rojo. Amigos, nos despedimos de todos ustedes. Hasta la próxima semana. Dándoles las gracias por haber estado aquí con nosotros. Diciéndoles que sean buenos, que Dios le bendiga y que Dios bendiga a la madre patria. Hasta pronto, amigos. Dándoles las gracias.